Una producción de Noodle To Go. El podcast para llevar. Hola y bienvenidos al podcast para llevar. Una nueva sección de Noodle To Go, donde hablaré con un grupo de amigos en una charla casual entre nosotros y ustedes acerca del cómo, por qué y la realidad de la creación de una película del género del horror, suspenso o shockeante. Antes de comenzar, quiero explicar que el motivo de esto es debido a que cuando hago las 99 curiosidades, quiero hacerlo un poco más dinámico. Sin embargo, aquí quiero tomarme mi tiempo para contarles cada detalle de la película. El día de hoy presentamos Hostel, o también conocida como Hostal, y solo por esta ocasión hablaré con una persona quien ya la vio y con otra quien no, además de una advertencia de spoiler. ¿Listos o no? ¡Comenzamos! El terror de este lado del mundo se definió en los 90s por la película Scream, un slasher por excelencia. Sin embargo, este género se tornó más oscuro en los 2000 gracias a un nuevo subgénero. En este panorama aparece Saw, estrenada en el 2004, volviéndose un total éxito recaudando 104 millones de dólares. Pero no fue hasta 2005 donde casi un novato director de 33 años estrenaría la película Hostal o Hostel, convirtiéndose en la más controversial de la década, definiéndola como la mejor era de realización de películas sangrientas y de bajo presupuesto. El aclamado director, Quentin Tarantino, la definió como la película de terror estadounidense de culto. ¿Ustedes creen que sea la película estadounidense de culto? Bueno, hola, 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 público, buenas noches. Se nos olvidó presentarnos. Ay, me dejé llevar. Curamos que también vamos a pagarle algún curso para que pueda hablar bien, tanto inglés como español. Pero bueno, aquí, Manny, por allá. Yo soy Chelo. Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar aquí. Gracias a ustedes por aceptar hacer esto conmigo y no dejarme sola. Bueno, bien, bien. La Noodle dice que esta es una película de... La película de estadounidense de terror. La verdad, no tengo ni idea. ¿Por qué no tienes ni idea? La verdad, no he tenido tiempo para verla. ¡Bú! ¡Bú! Esperemos que haya la suficiente edición para que se escuchen un verdadero buh. ¡Bú! Pero sí, cuéntame más. ¿Por qué se convirtió para empezar en la película de terror? La película. De los gringos. Chelo, ¿tú crees que sea una película de terror de culto? Yo pienso que sí. Más que nada, en el género, yo pienso que sí se volvió una película completamente de culto. Y aparte, por todo lo que refleja, son estadounidenses buscando el sueño exótico de Europa del Este y terminan siendo devorados por ese sueño que buscan. Porque en casi todas las películas que muestran escenas en este lado de Europa, Europa del Este y así, se lo hacen de una forma completamente cliché. Y aquí es como... Cuando empiezas, estás reforzando y ves más clichés. Y es todo el sueño de todo americano. Lo podemos ver en otras películas como... Tal vez no es del mismo género, pero se ve, por ejemplo, en Euroviaje Censurado, creo que se llama. Es prácticamente la misma película, solo que aquí es todo el giro que le dan para ver cómo esto les puede afectar también. Porque es una película que habla de varios privilegios, desde mi punto de vista. Entonces, para mí... ¿El gringo? ¿Privilegios? Oye, no me voy a venir. Sí, entonces ellos aprovechando su privilegio de... Ah, sí, yo puedo tener acceso a Europa del Este. Puedo tener acceso a lo que yo quiera. Drogas, mujeres. Y ya que llegan ahí se dan cuenta. Hay personas con más privilegios que pueden acceder a mí. Y yo pienso que eso fue algo que hizo que se convirtiera en tanto culto. No sé si es la icónica, tal vez. Pero sí, yo sí pienso que sí. Si es por lo menos en el género, si es una de culto. Al menos en la década, ¿no? En la década sí fue como de... Ay, cabrón. Sí fue como ese cambio, ¿no? Como ábrete otras posibilidades. Y también, bueno, también el hecho de que fue creo que de las primeras películas que habló de una organización clandestina. O sea, gente de dinero haciendo lo que le plazca, sin consecuencias algunas. Creo que eso sí es bien importante en esta película. Sí, definitivamente. Vamos a comenzar hablando de cómo surgió esta idea para Eli Roth. Mientras Eli Roth filmaba Caving Fever, su primera película, estuvo conversando con su amigo Harry Knowles, dueño de la página AidingCool.com. Esta página habla de cosas extrañas y raras que puedes topar en el internet. Ellos estaban hablando precisamente de esto. O sea, de la película. Ajá. Estaban hablando... No, 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 no. Harry Knowles es el dueño de la página que habla de cosas raras. O sea, cada cosa es rara que se llega a topar en el internet. Mientras Eli estaba grabando su primera película, ¿sale? Ok, ok. La estaban grabando y en esa charla surgió una conversación en la que Harry le contó a Eli sobre una página de origen tailandesa donde tú, por 10 mil dólares, podías dispararle a alguien en la cabeza. ¿Qué pedo? Ajá. Eli, escéptico como cualquiera de nosotros, entró en esa página. Él menciona que se veía con un diseño básico. O sea, era como el 2001 o 2002. Imagínate qué tan básica era esa página. No buscaba que todo... Esta página no buscaba que todo tipo de personas lo viera, sino que buscaba que la gente correcta la encontrara. Él afirma que a la persona que podías dispararle se había inscrito a esto y que parte del dinero iría para su familia porque tenían problemas financieros. Prácticamente estaban en la ruina y si no lo hacía, al final morirían de todos modos. Güey, sí me parece como que demasiado extremo hasta me asusta. A mí también. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿no tienes dinero y cámara? Me mato, pero disparame para que me des dinero. Pues es que es por su familia, güey. Güey. O sea, es un papá diciendo, ok, disparenme, le van a dar 10 mil dólares. No vamos a entrar en moralidades. Es una estupidez. Ah, yo pienso es capitalismo. Prácticamente todo se puede vender ya. Es la vida, la dignidad. O sea, mientras haya gente dispuesta a pagar. Exacto, exacto, exacto. Y gente que se preste, realmente gente que se preste, güey. Pero es que es lo que me asusta. O sea, el pedo que me da miedo es que haya gente dispuesta a pagarlo. Antes de seguir, ¿qué ha sido lo más raro que ustedes han visto en internet? O sea, ya sea que se lo hayan mandado a alguien, o ya sea que cayeron por error en esa página. Creo que Manny está recordando Vietnam. No sé, la cosa más rara que me he topado en internet. No sé si ustedes vieron un video. Ay, es que no sé si puedo hablar de eso. Sí, puedes hablar, güey. Pues me lo pasaron. Yo no lo busqué, se los prometo. Era una chava. Bueno, se ve que era chava porque una chave. Le acababan de realizar sexo anal. El pedo es que cuando le sacan el miembro, se caga. Sí, fue horrible y es lo más raro que he visto. Bueno, es que sí es peligroso eso. El sexo anal. Ay, creo que yo te gano. Ay, no, ay, no, ay, no. Creo que lo más extraño fue un hechique. Lo dejó así con un cadáver de caballo. Y, ajá, era un cadáver de caballo, un hechique. Y el título era necrosofilia. No. ¿Se imaginarán quién me lo pasó en la secundaria? No. No, ay, sí. También en Facebook. Le iba a preguntar a Chela a qué secundaria fuiste, pero fuimos a la misma. Valdita sea. Por algo estoy traumada, ya sabrán. Sí, había gente traumada en ese entonces y todavía. Pero había como una temporada, ¿no? En la que Facebook, ya en la noche, películas que tenían escrito ya en ruso, en árabe, que ya en la noche, güey, podías encontrar esos videos más fácil. Bueno, o sea, ves que está la parte donde puedes ver videos. Ajá. Te llevaba a un punto en el que te topabas con los rusos, con los árabes, y salían esas cosas. Y una vez, creo que lo más perturbador que he visto es igual, o era un hombre que tenía una boa, me parece, en su cama. Y ahí me di cuenta que las boas tienen vagina. Uy. O alguna cavidad. Ajá, que no sea su boca. Pues sí, ¿no? Exacto. Y la abría y la empezaba a lamer. Creo que eso ha sido lo más raro que he visto en internet, sí. Bueno, lamer algo con aspecto fálico, no es como que tan raro. ¿A qué clase de secundaria fueron? Creo que si la decimos nos vamos a meter en problemas. Sí. Pero bueno, es lo más raro. Ok, continuamos. Después de que Eli vio esto, finalizó su película, y la idea de hacer un documental sobre este tema le pasó por la cabeza. Estuvo tentado a ponerse en contacto, a pagar, y ver si esto era cierto, obviamente documentándolo todo. Sin embargo, se detuvo pensando en las dos posibles consecuencias. La primera, si esto resultaba ser cierto, personas sumamente peligrosas tendrían su información. Pero si esto resultaba ser falso, le iban a robar 10 mil dólares. Por lo que se detuvo y lo pensó fríamente. Comenzó a buscar información. Trató de contactarse con gente que podría saber de este medio. Sin embargo, también se dio cuenta que estaba muy, pero muy cabrón encontrar a alguien quien lo pudiese contactar con este tipo de personas. Realmente nadie se hubiera arriesgado. Hubiera terminado muerto antes de saber algo real. Por lo que al final decidió tomar esa idea para una película. La carrera de Eli en ese momento estaba en la cuerda floja. Había estrenado Caving Fever con un éxito moderado. Le llegaron muchísimas propuestas. Películas de terror, películas de comedia. Pero a todas ellas les dijo no, no, no y no. Esto es importante porque al ser un director prácticamente novato y ponerse, digámoslo así, mamón, te cierra muchas puertas en ese entorno. Sin embargo, esta película cayó en las manos de cierto director cinéfilo. Me refiero a Caving Fever y me refiero al director Quentin Tarantino. Él miró la película y quedó fascinado con ella. Se contactó muy emocionado con Eli y lo invitó a su casa para que vieran la película. Literalmente para tener sus comentarios del director en vivo. Durante esta reunión... Me imagino, güey, que de repente llegas y... Oye, Eli, ¿qué ha sido la cosa más rara que has visto, güey? No mames. O sea, ustedes no lo ven, pero a futuro esto puede ser algo gran cabrón. Gran cabrón. Manny 2021. Durante esta reunión vieron la película. Quentin lo invitó a comer y estuvieron charlando de las películas que les gustaban. Curiosamente, tuvieron tantos gustos en común que el click fue instantáneo. Su relación se hizo tan cercana en ese momento... ¡Sofilia, claro! Su relación se hizo tan cercana en ese momento como maestro y aprendiz. Incluso charlaron de la película de Edgar Wright, Shaun of the Dead. A Quentin igual le encantó esa película. Por lo que Eli preparó una cena para los tres para que pudieran conocerse y charlar. Paralelamente a esto, Eli ya no quería hacer películas de terror de bajo presupuesto. Ya lo había intentado, así que quería algo nuevo. Sin embargo, cuando vio la película de So, algo se encendió de nueva cuenta dentro de él. Y dijo, ¿cómo chingados no lo voy a hacer? Hay películas de este tipo en Italia como Holocausto Caníbal y Saló y Los 120 Días de Sodoma. Y ahora aparece esta película. Así que él pensó, yo también quiero hacer la mía. En ese tiempo, Chris Briggs y Mike Flays, quienes realizaron el remake de La Masacre de Texas, le propusieron a Eli un proyecto. Una película llamada Hostal, la cual era cerca de unos amigos que se iban de mochileros a Europa del Este. Llegaban a un hostal donde ahí comenzaba el terror. ¡Ya! Eso era todo lo que tenían hasta ahora. A Eli le gustó la idea, pero no confirmó nada con ellos. Solo, inmediatamente que escuchó eso, le vino a su cabeza. El hostal no está embrujado. El hostal es el cebo para los verdaderos villanos. ¿Cómo? ¿El hostal es el cebo para los verdaderos villanos? Ajá, o sea, el hostal es como... Como la trampa, pues, la red. ¡Ah, en cámara! Eli, aún preocupado por el rumbo de su carrera, y al haber formado una relación tan cercana con Quentin, le pidió un consejo. Quentin se encogió de hombros y le preguntó, si nada de las propuestas te gustan, ¿tienes alguna idea propia? Güey, eso está súper cabrón. Imagínate a ti como un director así muy principiante y de repente Tarantino llega, ¿qué pedo? ¿Lo hacemos? O sea, se me hace así como que ¡guau! Yo estaría como, esponja, güey. Como, Don Cagrejo, no siento las piernas. ¿Por qué alguien como Quentin Tarantino me diga eso, güey? Eli, le contó toda la idea que había formado respecto a hostal. Quentin, al igual que cualquiera de nosotros, le contestó, Eli, esta es la idea más enferma para una historia de terror. Tienes que hacerla, tienes que escribirla. Y hazla de bajo presupuesto para que puedas tener toda la violencia que quieras. Eli, inmediatamente que escuchó la respuesta tan emocionada de Quentin, corrió a su casa para escribir el guión. Lo tuvo terminado dos semanas después. Él confiesa que se inspiraron las películas japonesas del director Takashi Mike, Audition e Ichi the Killer. También de la película surcoreana, Simpatía por la señorita venganza, que es parte de la trilogía de la venganza del director surcoreano Park Chang-gook. ¡Qué gran nombre, güey! ¿Simpatía de la señorita coreana? Por la señorita venganza. Suena más cabrón así, ¿eh? Ay, no, qué bueno. De seguro tú eres el que pone los pinches títulos culeros a las películas. Me contratan como películas para doblar español, güey. O sea, españoles, españoles. Y en la película de origen holandés de Vainishing, del director George Slycer. Obviamente se lo mostró a Quentin, quien quedó fascinado y le dijo que era uno de los mejores guiones que había leído. Además, le dio algunas recomendaciones. Algunos cambios por aquí, otros por allá. Algunas escenas eran demasiado de película. Quentin le ayudó preguntándole, imagina que tú y yo estamos en esa silla siendo torturados. ¿Qué pasa? ¿Qué decimos? Hazlo que se sienta jodidamente real. Y gracias a que Quentin es viejo amigo de Scott Spiegel, productor ejecutivo de Hostal, quien escribió... Perdón. Además de Sam Raimi, quien escribió Evil Dead 2. Y además de... Ay, ya no estoy bien. No, esperen. Scott Spiegel fue quien escribió Evil Dead 2. Y Sam Raimi la dirigió. Los tres le fueron ayudando en la fase final de la creación del proyecto. Siendo un director prácticamente novato, estaba sumamente agradecido por la guía para este proyecto. En especial porque en esta industria los directores son muy competitivos y solo esperan que fracases. Sí, es que quién no... A ver, Chelo, imagínate. Eres una directora primeriza o muy novata y de repente llega, no sé, Guillermo del Toro. Ah, no. Imagínate que te diga, cámara, ¿qué película quieres hacer? Hagámosla. ¿Qué harías, Chelo? Sí, no. Sería completamente irreal. Yo todo el tiempo estaría pensando, aquí hay gato encerrado. O sea, me van a robar la idea, algo malo va a pasar. O sea, por lo que cuentas... No, pero no por robarte la idea, porque es Guillermo del Toro. O sea, huele a hockey. No, pero en la bondad también hay maldad. Sí, no, yo pensaría, no, aquí hay algo encerrado, algo malo va a pasar. Tengo que checar el contrato 20 veces, que va a haber una forma en la que puedan sacarle ventaja, pero no, aquí prácticamente fue apoyo total, ¿no? Por lo que entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no le quitaron como dinero o algo así. No, pero sigue siendo de bajo presupuesto, ¿no? Sí, pero es porque Quentin se lo recomendó para que tuviera idea original total, porque cuando es un productor, al productor, si no le gusta, te pide que a huevo lo cambies. ¿Por qué? Porque es su dinero. Y si tú no le haces caso, es como el niño chiquito que es el que presta el balón, y se enoja y se lo lleva, y ya no hay partido. Es igual con los productores. El problema radica es que en Estados Unidos pasa mucho así. En países como Francia e Italia les dan control total a los directores, y el productor solo da el dinero y ya, no mete más de más de cuchara. Güey, suena súper divertido hacer una película de bajo presupuesto. Así es. Nunca la había pensado, ¿eh? Sí se ve, o sea, se ve que se divirtieron muchísimo. En la película se nota el feeling que le metieron. Sí, se nota el amor, se nota el amor del terror. Es que vi de, o sea, vi una parte de mini resumen, lo siento público. Y boom. Espero que exista público. Y yo, bloqueo. Pero vi una parte de un resumen, y vi unas partes súper culeras, es de que, qué pedo. O sea, ni siquiera se ve que están actuando, o sea, sí están actuando, pero está muy, muy idiota. Es que no la he visto completa. Ese tipo de videos te enseña a su locomovil. No se las spoileo público, pero no, no, no se ve nada profesional. Es a lo que me refiero, de que aún así, les salió algo súper cabrón, y parece que se divirtieron haciéndola. Sí, y consiguieron de las escenas que más incomodan. Sí, sí, sí. Demasiado incómoda de ver. Sí, definitivamente. ¿La van a contar? Sí, sí, voy a contar, no todo, pero sí voy a contar partes importantes. Cámara. Ok. Incluso, se le preguntó a Quentin, no recuerdo si la prensa o Eli lo contó, de por qué fue tan amable con él. Quentin contestó que tanto él como su amigo Robert, Robert Rodríguez, saben qué se siente ser los novados, en esta industria. De hecho, Quentin la ayudó sin esperar nada a cambio. Nunca le insinuó, presionó o le dijo directamente que él quería ser productor. Eli fue quien se lo pidió. Incluso, en una entrevista, el mismo Quentin mencionó que apoyó a Eli por el simple hecho de que quería ver una buena película en la pantalla grande. El guión, ya terminado y corregido, lo tuvo listo a mediados de noviembre. La semana siguiente se fue a Praga a buscar locaciones y en enero había obtenido el financiamiento para la película. En febrero comienzan las preparaciones y por lo tanto a conseguir a su elenco y a su equipo que fue completamente checo. Generalmente llevas a tu equipo a las locaciones, a tu equipo en este caso estadounidense. Sin embargo, en este caso Eli quiso que todo su equipo fuera checo. Este fue el primer proyecto para el director de fotografía, Milan Chadiman. El único antecedente que tenía es que Terry Gilliam lo usó de apoyo para la película Brothers Grimm. Y ya, es el único antecedente que tenía. Y además, perdón, además, Eli pensó, ok, si es bueno para Gilliam, es bueno para mí. Los actores coprotagonistas eran de origen checo, como ya había mencionado, y eran actores de teatro. Bárbara Nedeljakova ya tenía experiencia, pero solo en dos series previas con participaciones pequeñas. Jan Blasak también ya venía de una modesta carrera en televisión, pero desde que salió en el hostal ya no lo soltaron. Ha salido en grandes producciones desde ese entonces. Para Jana Kaderapkova, este ha sido su único trabajo en pantalla. Y Lubomir Bukovic, esta película fue su debut en la gran pantalla. ¿Y después de esto, esos actores tuvieron más trabajo? Sí. ¿Se los catapultó? Sí, sí. De hecho, sí, güey, sí, estuvo muy chido. Ahorita cuento, ahorita voy a contar también la historia de cómo le fue a Bárbara. La única que sí ya no encontré, sí conté. Bárbara, Bárbara. Bárbara, Bárbara. La única que ya no encontré, si volvió a hacer algo, fue a Jana Kaderapkova. No sé si este fue su último papel, o si prefiero... Güey, ¿y si se murió? O sea, puede ser como esas historias súper trágicas, como la de Rui Torres, güey. Ah, sí. ¿Quién? Rui Torres, el de... ¿No conoces? Ah, el de Art Attack. Art Attack. O como Soraya, güey, la que ganó oro en Sydney. ¿Qué, güey? Era importante. Bárbara Nedel Yacoba, originalmente, iba a audicionar para Bala, pero en el momento en que Eli la vio, le dijo, no, interpreta a Natalia. Eli quería a alguien que se viera hermosa, seductora, pero también que pudiera ser lo suficientemente perra para interpretar a Natalia. Cuando Bárbara... Cuando Bárbara... Imagínate, las audiciones, eres perra contratada. Sí, sí tenía que ser muy perra. Sí, sí, la necesidad. ¿Por qué? ¿Qué hace? Me encarga la chica. Me encarga. Bueno, no me cuentes si quieres. Ahí está, ahí te digo qué hace, no te preocupes. Cuando Bárbara lo hizo, ¡Bum! Había encontrado a su chica. Eli comentó que 400 mujeres audicionaron para el papel de Natalia, y quien no iba a parar ese papel fue la elegida. ¡Wow! Los misterios de la vida. La escena donde Natalia lo entrega en bandeja de plata y le dice que es su perra, con esa escena fue con la que le pidieron audicionar y con la cual se quedó con el papel. Pues sí fue muy perra. Ah, sí, sí, fue la perra de perras. Tal cual, tal cual era el papel. Ajá, nada, sí, fue. Jennifer Lim, quien interpretó a Kana, quien desde ese momento se ha convertido en un ícono para los amantes del terror, comentó durante una entrevista cómo fue que obtuvo el papel. Fui a la audición y me senté en una habitación junto con otras chicas, quienes gritaban como locas para la audición. Supongo que les gustó mi grito. Para ella, filmar esta película fue una de las mejores experiencias de su vida. Ella comenta que era una atmósfera realmente encantadora y feliz cuando la estaban filmando, y fue una verdadera alegría trabajar con todas estas personas que estaban tan entusiasmadas y apasionadas por lo que estaban haciendo. Declaró que Eli es un completo amor y que es un total apasionado por el género del horror. Es que sí, imagínate que como actor primerizo igual, o sea, todos los acasos novatos, pero que te digan una película producida, si está producida por Tratino, bueno, mínimo está en el lucrado en él. Que te digan, este cabrón va a estar, obvio entras, sí, está muy cabrón. Está lo más recóndito de los países bajos, saben quién es Quentin, güey, imagínate. Espero que sí. Yo también espero que sí. Y si no, sí lo supieran. Sí, o sea. Ajá, chelo. Sí, ¿no? Y como dice, como dices, o sea, prácticamente te tienes que llevar a tu equipo para otro país, o sea, si contratas a todo el equipo y todos los actores, actrices ahí, porque de verdad es un muy bajo presupuesto, y con el bajo presupuesto, ve lo que consiguieron. La película del culto gringa del año. Güey, es la piedra angular para el Torture Form. Eli escribió el papel de Oli para Eitor Goodjonson, después de conocerlo haciendo prensa para KB Fever en el 2002. En Islandia. Rod estaba tan cautivado por el carisma y el encanto de Eitor que prometió que algún día lo pondría en una película. Eitor se sorprendió al ver que Rod había cumplido su prometido y aceptó felizmente el papel. Eitor mencionó que fue genial trabajar con Eli, mencionando que es el tipo de director que está completamente abierto a propuestas. Si tienes una mejor idea para la escena, te permite realizarla. Sobre Derek Richardson, quien hace el papel de Josh, no encontré demasiado. Él solo menciona que trabajar con Eli fue sumamente genial y divertido, pero sobre todo que es alguien muy amable. Sí, es que todo lo que cuentas se siente esa vibra de en serio fue divertido hacer esta película. Como que disfrutas tu trabajo, ¿no? Como que, ajá, cuando disfrutas tu trabajo, güey, como que cuando, cuando salen cosas chingones. Pero para mí es extraño, como mencionas toda esta atmósfera tan alegre, esta atmósfera tan buena. Exacto. Y la película tan perturbadora que es, pero, o sea, sí comprendo. Sí, creo que eso es, ajá, el nivel de confianza que debían tener los actores y las actrices. Sí, es que creo que eso es lo chido, ¿no? Ahora sí que este es el ejemplo de cuando haces las cosas con amor o con gusto, creo que salen cosas muy, muy chingonas. Sí, es que es raro, ¿no? Imagínate, como cuántos años tenían estas personas, bueno, los actores principalmente. No, estaban súper jóvenes, yo creo que de los, igual que Eli, yo creo que de los, bueno, ya en el exacto, yo creo que sí, ya estaba más grande, ¿verdad? Ajá, es que sí, o sea, suena súper divertida, la verdad, sí. Sí, yo creo que menos de 35 tenían todos. Nah, puro desmadre. Sí, sí, estaban súper jóvenes. Ahora sí que era la chaviza de los noventes. Tal vez ochentas. Para Jay Hernández, quien es el encargado de cargar con gran parte de la masacre que vamos a ver, ¿cómo es que Jay aceptó ese papel? Bueno, le llegaron muchísimas propuestas, pero ninguna le interesaba al grado de desespero, decir que sí. Sin embargo, cuando llegó este guión a mano de sus dos agentes, Jim Todd y Kelly Tiffon, ambos lo leyeron y tuvieron dos puntos de vista totalmente diferentes. Kelly lo odió, le dijo que era una idea repugnante y que no le convenía para su imagen, mientras que Jim le dijo, amigo, tienes que hacer esto, va a ser increíble. Al final, todos sabemos a quién le hizo caso. Sin embargo, lo que realmente le convenció fue durante una reunión con Eli, donde se veía sumamente emocionado, y además le dijo que esta película iba a ser sin restricciones, se iba a hacer tal cual sus ideas, que no iba a permitir que alguien quisiera modificar algo a lo que Jay dijo, de aquí soy. Bueno, no dijo así, pero se convenció totalmente. Es lo que hablábamos de los productores, cuando meten su cuchara y quieren que sea más hollywoodense. En esos tiempos, imagino que en los aquellos, pues sí tenían más libertad. Sí, estaba creciendo todo. Ajá, siento que antes tenían más libertad. Eli escogió a Jay Hernández, porque quería a alguien quien luciera normal. Para Eli, Jay es un actor que pareciera que no está actuando, simplemente sigue la corriente. Tampoco quería a un actor que toda la película se hiciera el rudo o el valiente. Quería a alguien quien se permitiera llorar y se permitiera sentir miedo, cosa que Jay le dijo que sin problema. Que se podía poner a llorar como bebé si quisiera. Ahora bien. Esto me dijo mi papá cuando me pegó. Ahora bien, ¿cómo fue para Eli y todo su equipo? Eli. Para Eli. Perdóname, no me sale más grandestino. Se me sale lo checo. Eli comenta que fue increíble. Esta película fue la primera en ser lanzada con un estudio estadounidense que contó con un equipo totalmente checo. Ya que, como muchos saben, generalmente se lleva a su propia gente a las locaciones donde grabarán la película. Lo mismo que ya les había comentado. Un dato interesante y a la vez divertido, es el hecho de que en Praga puedes quedarte toda la noche en los grandes bares. Lo que ocasionó que Eli se enfermará de faringitis estreptocósica tres veces durante la preparación. Por lo que decidió que eso era todo. Él comentó, no más salir mientras estamos filmando o me voy a morir. Eso sí era una fiesta. Eh. Una fiesta ruda. Eso sí era de vikingos. Ojalá. Algo gracioso que le pasó a Derek y a Jay cuando estuvieron en Praga fue que querían cambiar dinero. Estaban buscando alguna casa de cambio y justo cuando encuentran una, un sujeto que estaba afuera les dijo que él podría darles un mejor precio. Derek miró a Jay y le preguntó, ¿Lo hago o no? Jay se encogió de hombros y solo le dijo, Si va a darte más dinero, está bien. Hicieron su pequeña transacción. Derek le entregó 100 dólares y este sujeto le entregó un billete de 2000 que nunca había visto. Se le hizo un tanto extraño y optaron por entrar a la casa de cambio para verificar que sea un tipo de billete que existía. Cuando la persona de la casa de cambio lo vio, los miró increíblemente y señaló un cartel que tenían con la foto de ese mismo billete que decía, Esto no es dinero checo. No lo aceptes en la calle. Qué bueno por gringos. Rápidamente. Típico de turistas. Tenían ahí el billete, güey. Ahí, este, como se dice, editado con no lleves con gorra y lentes, güey. Mal chiste. Sí, güey. Rápidamente salieron de la casa de cambio, pero el sujeto ya no estaba. Jay se sintió tan mal con Derek ese día que le invitó a la cena. Tres semanas después, caminando por la calle, se encontraron con el sujeto una vez más afuera de la casa de cambio. Lo confrontaron y el sujeto entró en pánico. Él les dijo que no sabía a qué se referían y que no tenía su dinero. Te pago, ahora con dos billetes de dos milas. Vamos a arreglar esto. Al final, Derek le hizo tanta presión que el sujeto le regresó solo 50 dólares de los 100 que le había robado. Algo es algo, al menos. Cuando digo que Eli usó a todo su equipo para su película, quiero decir que usó a todo su equipo. Incluso al contador de producción de la película, Mark Bakunas, quien tuvo una banda real en 1980 llamada Bakunas and the Essential Elements. Elements. ¿Verdad? Suscríbase para una clase en inglés. O sea, todos le entraron. O sea, casi casi hasta el contador actuó. Todos. Exacto, todos. A todos hizo que entrara. Todos, 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 todos. Ahí está su mamá. Ahorita no. No. ¿Es broma? No, es broma. A lo verga. Los otros miembros de la banda en el cartel son los productores Mike Fleiss y Chris Briggs. También el coproductor Daniel Furt. El diseñador de producción y vestuario Franco Yacomo Carbón y el mismo Rod. Es decir, esta película, desde su creación hasta su término, fue sumamente rápida. Eli comentó que fue de un año y dos meses. Sí. Está bien, ¿eh? Jajaja. Feloz. Cualgacela. Eli dirigió la película con la idea de que obtendría una calificación NC-17 y que luego tendría que elegir las ediciones para obtener una calificación R. Para su sorpresa, la revisión de la NPA le dio inmediatamente a Hostel una R sin exigir ningún recorte. Rod hizo algunas ediciones menores después, pero dejaron intactas la violencia y la sangre más extrema. Y para los que no sepan, la clasificación es NC-17, es la máxima, donde no se admite a audiencia menores de edad ni de 17 años, ya sea acompañado de un adulto. Sí, güey, es lo que te iba a decir, pero no quería quedar como pendejo para... Es que no sé cuál es la NC-17. ¿Sí sabes o no sabes? Ahorita ya. Ajá, yo pensé que la R... Bueno, creo que en México se manejaba la R, ¿no? Como lo máximo. Bueno, la C en este caso. Aquí en México es la C y la B ya es como... O sea, yo creo que tienes que ir acompañada de tu abuelita. Sí, creo que en eso es de plano, no te lo dejan en cualquier cine, es como en cines muy contados y muy pocas funciones. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, y ya, bueno, en la clasificación ya como internacional, que es la NPA, NC-17, como les dije, es no se admite a audiencia menores de edad ni de 17 años acompañados. La R ya es menores de 17 años que requieren acompañamiento del padre o tutor. De ahí es la PG-13, que no se admiten menores de 13, sin compañía de un adulto. Y la PG, que no se admiten menores de 10 años. Y la G, que es para todo el público en general. Eli confesó que su clasificación para los NPA fue porque el título completo que llevaba esta película era Quentin Tarantino presenta. Quentin ya tenía como referencia películas como Pulp Fiction, Hillbill, Perros de Reserva, Del Crepúsculo al Amanecer, donde fue guionista. Además de que nadie entrará accidentalmente en esta película y se sorprenderá de lo que es. ¿Cómo que no se sorprenderá de lo que es? O sea, al llevar el nombre de Quentin, o sea, Quentin Tarantino presenta. O sea, Quentin ya era de referencia que sabes que va a haber sangre, sabes que va a haber matanza, sabes que va a haber este... Ah, hombres muy hombres. Y Eli quería tener el estreno mundial de la película terminada justo para el Festival de Cine de Islandia de 2005. Durante el festival, Rod y Quentin fueron nombrados vikingos honorarios en Viking Lash, en una ceremonia organizada por Eitor Gudjonsson. ¡Qué gran título! Eres vikingo honorario. ¡Ay, sí, güey! Ahorita sí. Imagínate que yo quiera ir. No, no puedes, debes de pedir uno más de un 80. Es lo que pensé que para la época está muy bien, pero si fuera en este contexto estaría medio neonazi. Ajá. Tal vez. Sí, un poquito, sí, como que. Ese tipo de... Un momento, me estás llamando negro. Yo leía mal como... No es cierto, güeyelo. Y Chelo, sí, pero no me puedes preguntar. Sí, chelo, sí, ¿qué dije? Chelo, sí, me das asco. En la primera proyección de esta película, en el Festival de Cine de Toronto de 2005, se llamaron dos ambulancias debido a que la gente tenía reacciones tan extremas a la película. Un hombre salió del teatro durante la tortura de Josh, se desmayó y cayó por las escaleras mecánicas. Una mujer pidió para médicos, creyendo que le estaba dando un infarto, durante la escena de tortura de Paxton. Ambos estaban bien y los medios locales pensaron que era un truco publicitario del director Eli. Sin embargo, Rod afirma no saber nada de los incidentes, ya que estaba en el cine viendo la película y solo se enteró después cuando el personal del festival le informó sobre el caos que había ocurrido. En el Festival de Toronto siempre pasa cosas. Creo que también se quejaron cuando estrenaron, creo, cuando estrenaron a Serbian Film, cuando pasó Mártires. Creo que Toronto es muy susceptible. Yo había bloqueado todas esas películas de mi mente. Las vamos a desbloquear, no te recordas. Estoy recordando. Verga, tengo que escuchar. Sí, no, no lo dudo. No culpo a estas personas. Tú hubieras hecho lo mismo y se echaron. Me habría pasado lo mismo. Culpo a las producciones de bajar producción. La película tuvo un presupuesto de 4.8 millones de dólares, recaudando un total de 82 millones de dólares. O sea, ni siquiera dos, tres, cuatro veces. Sí, la sacaron. Esta película desbancó a las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero del primer lugar, tanto en la taquilla como cuando se lanzó en DVD. El presupuesto de producción de las crónicas de Narnia fue casi 50 veces más el presupuesto de producción de 4 millones de hostal, que ganó 20 millones solo en su primer fin de semana. ¿Cuándo salió hostal? Hostal salió en el 2005 y las crónicas de Narnia también. Eso estaba pensando. Yo era una línea cuando salieron las crónicas de Narnia. Yo bien feliz. ¿Quieres no ver las crónicas de Narnia? Sí, yo estaba en la primaria. Sí, sí, sí. ¿Cree que hostal era mucho más de antes? No, en el 2005 salió. No lo sabía, la voy a ver ahora sí. Hubo el sueño en el 2007, pero ya hablaremos de eso. Yo también voy a ver Narnia. Qué, qué. No sé cómo. Estaba en francés, perdónenme. Le Monde, que es una revista francesa importante desde 1944, nombró a esta como una de sus 10 mejores películas de 2006. Solo otras dos películas estadounidenses estuvieron en la lista. The New World de Terrence Malick y The Parted de Martin Scorsese. O sea, imagínate, estuvo a la par de Martin. Guau, ¿qué opinaría él que estuviera en esa misma lista? No, no, yo creo que es como el sueño dorado, ¿no? De cualquier cineasta novato. La neta sí. O sea, me apoya un director ya de renombre. Estoy en una revista importante, internacional. Y sobre todo, es mi idea. Ajá, sí, 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 sí. La película es parte del subgénero del terror, conocido como película de salpicadoras, un término acuñado por George A. Romero para describir Dawn of the Dead, que tiene como definición, se centra deliberadamente en representaciones gráficas de sangre y violencia gráfica. Mediante el uso de efectos especiales muestran una fascinación por la vulnerabilidad del cuerpo humano y la teatralidad de su mutilación, es decir, la salpicadura. Claro ejemplo de este son las escenas sangrientas de Quentin Tarantino. Sin embargo, el crítico David Edelstein de la revista New York Magazine etiquetó esta película como Torture Porn, acuñando así el término utilizado para las películas de salpicaduras en el siglo XXI. Torture Porn se aplicó retroactivamente a películas anteriores como Saw, pero fue por Hostel que David Edelstein le dio por fin esta etiqueta. A pesar de haber sido todo un boom, haber desbancado a una producción de estudio, estar en una lista de un periódico internacional y haber sido elogiada por un crítico importante, e incluso se le acuñó el nombre de un nuevo subgénero, la polémica, que después se convirtió en su mejor marketing, no se hizo esperar, ensuciar la imagen de Eslovaquia. El descontento de los eslovacos era claro. ¿Cómo se te ocurre, cabrón, hacer una película de este tipo y tacharnos de sádicos, comunistas y ebrios, cuando estamos haciendo todo lo posible porque nuestro pequeño y precioso país sea más reconocido? ¿Y Live Rod hizo un Borat desde antes de Borat? Ajá. Pero con salpicón. Con salpicaduras. Con salpicaduras. Sí. O sea, Tarantino vendría siendo el abuelo de este subgénero, ¿no? Ándale, ajá, podría... Siento que... Ajá. El padrero. Como el papá, porque George Romero, el que hizo la primera película de zombies, súper sangrienta, fue el que le acuñaron el término de salpicaduras. Entonces, él hubiera sido el abuelo. De ahí Quentin, que ya es como quien lo... Ajá. Como que también igual fue su piedra angular en ese momento. Ya de ahí, Eli. Uh. Thomas Galvady, miembro del parlamento eslovaco, dijo que estaba ofendido por esta película. Creo que todos los eslovacos deberían estarlo también. Añadiendo, esto es una monstruosidad que no refleja en absoluto la realidad. Los eslovacos se quejaron ante el Ministerio de Cultura por el ataque difamatorio. Incluso, la Oficina de Turismo de Eslovaquia invitó a Roth a un viaje con todos los gastos pagados para demostrar que el país no estaba formado por fábricas abandonadas y niños que mataban por goma de mascar. Por su parte, Roth dijo que la película no pretendía ser ofensiva. Perdón. Asegurando muchas veces que a pesar de películas como La masacre de Texas, la gente sigue yendo a Texas. Yo no. Yo te... No inventes. Fue lo que te dije en un inicio. Es un montonal de clichés sobre Europa del Este que tienen un montón de norteamericanos. Exacto. Sin embargo, la presión fue tanta que Eli tuvo que hacer una conferencia de prensa explicando esto. Y ya que tenemos a alguien experto en relaciones internacionales, en ese tipo de... No soy yo. Tampoco yo. En este tipo de problemas, o sea, ¿crees que haber tenido que hacer una conferencia de prensa fue más como decirlo? Como que el propio gobierno estadounidense fue quien lo obligó. Así como de, güey, o sea, tenemos otros contratos con Eslovaquia, con Praca. ¿Crees que ha sido más eso o simplemente la presión de su propia película? No, yo pienso que fue más la presión personal, porque si hubiera sido problema diplomático, a mí más bien el que habría tenido que intervenir sería el embajador o algún cónsul. Ajá, o sea, fue nada más como... No fue a un nivel tan grande porque, hasta donde tengo entendido, ningún representante del gobierno de Estados Unidos salió a dar una disculpa. Ahí ya fue a nivel completamente personal, como a título personal. Por eso dio su conferencia de prensa. Entonces, sí, no. O sea, si hubiera sido... Es que, ¿cómo vamos a ver ser comunistas? Sí, si hubiera sido un país más grande, puede que sí. Se hubieran tenido que intervenir, pero siendo el país que era muy probablemente, o sea, ni seguro ni se enteraron aquí los altos directivos. Tal vez les llegó alguna nota diplomática que ni siquiera leyeron y dijeron, ah, ok, algún día vamos a checar qué está pasando ahí en Eslovaquia. Entonces, sí, completamente tuvo que ser a título personal de Eli. Vamos a checar qué tiene en Eslovaquia. Nah. Exacto. Bueno, déjenme ser comunistas, lo checamos. Eso es lo que acaba de decir Chelo. ¿Alguien se perdió? Eli dijo lo siguiente en su conferencia de prensa. Los estadounidenses ni siquiera saben que este país existe. Mi película no es una obra geográfica, sino que pretende mostrar la ignorancia de los estadounidenses sobre el mundo que los rodea. Él quería que su película se situara en los Países Bajos, así que decidió que fuera en Ámsterdam, en Praga y en Eslovaquia. Cuando le comentaba de estas últimas dos locaciones a conocidos, le contestaban que no tenía la menor idea de la existencia de Eslovaquia. Algunas personas le respondían como, oh, Checoslovaquia, lleva papel higiénico. La gente aún... Leo, ¿por qué se sienten agredidos los gringos? Sí, no. La gente aún cree que este país se quedó en una época comunista. Debido a este tipo de comentarios cayendo en el típico estereotipo estadounidense, Eli comenzó a indagar más. Encontró unas estadísticas que mencionaban que solo el 12% de estadounidenses poseían pasaporte. ¿Creen que el estereotipo estadounidense sigue? Yo digo que sí. Sí, obvio. Pues no sé si se enteraron. Ahorita de un desmadre que hay en Twitter con una chava estadounidense que hace videos sobre cómo pronunciar correctamente sema Holly. Sí, 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 sí. Sí la conozco. Sí me gustan sus videos. ¿Dónde es eso? Le hacen memes, que es la que... Es una chica así, rubia, de ojos azules, que siempre dice, no se pronuncia así, se pronuncia así. ¡Oh, ya! Yo creo que ya está hecho comerciales aquí en México. La de Sora. Ajá, la que te dice cómo pronunciar las marcas. Creo que es otra. Es otra, porque es otra. Bueno, pues cuando hace de ella, pues ella no es... Por eso me llamó la atención. Sí, no, la otra es estadounidense. Pero bueno, apenas hoy precisamente creo que tuvo un problema, porque no sé por qué alguien estaba diciendo como los clichés que tienen de los estadounidenses, que son personas tontas a las que se les puede tomar el pelo, que se burlan de ellos, que después se insultan en español. Y ella subió sus tuits toda enojada de, no, ¿por qué siguen diciendo eso de los estadounidenses? No todos somos así. Entonces ahorita es trending topic por ese tema. Entonces sí, yo pienso que sus estereotipos siguen y se enojan de forma muy cagada. Podremos ser supremacistas blancos, violadores, pero nunca... Pero nunca te exporta. Exacto. Ok, continúo. Voy a repetirlo. Oh, Checoslovaquia, lleva papel higiénico. La gente aún cree que este país se quedó en una época comunista. Debido a este tipo de comentarios cayendo en el típico estereotipo estadounidense, Eli comenzó a indagar más. Encontró una estadística de ese entonces que mencionaban que solo el 12% de estadounidenses poseían pasaporte. Eli recalcó que el estereotipo estadounidense acerca de que la gente no viaja pero se creen los dueños del mundo y que con un dólar pueden comprarse todo lo que deseen. Añadiendo a este estereotipo el hecho de no conocer la diferencia entre Praga, Eslovaquia y Checoslovaquia. Y para quienes no lo sepan, porque ya vi a alguien pensativo, Checoslovaquia fue un estado comunista que existió de 1918 a 1992 que ya en 1992 se separó en dos países, República Checa y Eslovaquia. Ok, sí. Yo sé que no saben. Sí, lo dije bien, experta. Sí, muy bien, perfecto. Por eso me daba mucha risa que le dije, no, vas a Checoslovaquia, oye, lleva papel higiénico. A mí también me dio demasiado risa. Mi chascarrillo. Por lo que la película en realidad no es Eslovaquia. La que vemos en la película es la Eslovaquia basada en los estereotipos que tienen los estadounidenses hacia este país. Como que los autos son viejos, la gente es vieja, los teléfonos también son viejos. Tal parece que la modernidad no ha llegado aquí. Sin embargo, si ponemos un poco más de atención a la película, quienes realizan las cosas más atroces son otros estadounidenses. Las personas quienes están torturando y matando son estadounidenses, japoneses, holandeses y alemanes. E incluso las personas que dirigen la organización son rusos. En conclusión, Eli decidió mostrar la Eslovaquia con base a creencias o estereotipos estadounidenses respecto a las sociedades postcomunistas, donde creen que pueden entrar y hacerse cargo con sus dólares y sacan lo peor de la humanidad. En esta película, los estadounidenses son castigados por este tipo de creencias. Eli también le pidió al presidente de Islandia una disculpa oficial por hacer que los islandeses parecieran maníacos sexuales, borrachos con el personaje de Oli. Y algo interesante y un tanto gracioso es que el presidente de Islandia se rió y le dio el perdón a Roth, diciendo que representaba un lado de los islandeses que no se muestra mucho en las películas. Roth también emitió una disculpa formal al ministro de Cultura de Islandia por todo el daño que Hostel pudo haber causado en la reputación de Islandia. Sin embargo, él también lo tomó con gracia. Esto es interesante porque aquí sí se dirigió directamente a ministros y a presidente, en el caso de Islandia. Ahí sí crees que lo hayan como presionado más, o sea que como que los vínculos de Islandia y de Estados Unidos como que hubieran sido más fuertes y es que se me emitió una disculpa a los dos. No, no creo. No, no creo que haya sido tanta la presión. Ahí tal vez puede que más bien alguien personalmente le haya dicho, puede que los actores involucrados le hayan dicho, oye, para no quedar mal, tal vez haz esto. O tal vez fue gesto de Roth para... Ajá, como... Sí, porque aparte... Como de por qué te disculpas solo con eslovakia, ¿no? Y aparte dices que le habían dado un premio de vikingo en horario o algo así. Ajá, de vikingo en horario. Sí, yo pienso que también fue un tanto por eso, como para no quedar tan mal. Por eso se dirigió específicamente a estas figuras. De hecho, no lo mencioné, pero Eli también conoció a Bjork cuando fue a Islandia para su película de Caving Fever. Ajá. Y de hecho, él menciona que ella es muy amable, pero quien realmente le enseñó cómo son los islandeses fue Eitor. Por eso es que como que quedó fascinado con el tipo de persona que era Eitor. Y por eso también puso un islandés en su película. En otra entrevista, pero ya de este lado del mundo, Eli explicó ese límite entre la fantasía y la realidad de la siguiente manera. Lo que puse en esta película no es peor de lo que ha pasado en lugares como Nueva Orleans, refiriéndose a lo sucedido por el huracán Katrina. Las cientos de personas muertas, desaparecidas, gente sin hogar. No, pero ahí sí está muy desfasado. Bueno, espera, espera. Estamos hablando de un desastre natural. Este cabrón está intentando justificar la puta violencia. Perdón por decir puta. La puta tiene la culpa. Sí, no, supongo que era lo que tenía más cercano para comparar, pero sí te parece muy desfasado. Tal vez, pero tiene un punto, espérenme. No, para mí no. Tiene un punto. Quiero decir, puedo poner las cosas más violentas en esta película y las personas sabrán que esto es falso. La gente paga por fantasía. Saben que son actores, así que está bien, pueden disfrutarla. Sin embargo, hay una parte enferma de nosotros que tiene la necesidad de controlar y hacerle este tipo de cosas a las personas. Refiriéndose a la tortura. Esperen. Ok, tienes un punto. La gente se desensibiliza cuando ven masacres escolares, soldados en Irak, matando, abusando y torturando por diversión. En ese momento, además de lo del huracán Katrina, era un tema muy tocado lo de los soldados, debido a que en el 2003 se filtraron imágenes de abuso y tortura por parte de soldados estadounidenses en una prisión de Abu Ghraib. Y después de eso, se abrió toda la cloaca de hechos lamentables por parte de estos soldados en dichos países. Uno de ellos, y que también dio mucho revuelo, fue la noticia de que unos soldados estadounidenses mataron a una familia iraquí, matando a los padres frente a sus hijos. Acto seguido, abusaron, mutilaron y asesinaron a la hija de 14 años. Ah, bueno, eso sí. Sí, de hecho salió mucho, no me acuerdo si en Discovery Channel, acerca de ese tipo de documentales. No me acuerdo si fue en ese canal, pero salió mucho. Yo también me acuerdo que estaba chiquita y veía noticias y hablaban mucho sobre los estadounidenses y lo que estaban haciendo en Irak y en ese tipo de países. Es más... Es que sí, es increíble. Bueno, Chelo sabe más, nos va a decir qué pedo. A ver, nuestra experta. No, sí, completamente fue violación a derechos humanos a todos los tratados. Y es más, les iba a decir que incluso hay un pintor, no sé si lo ubican, Botero. Es conocido porque pinta personas gordas. Sí, ya sé quién es. No lo ubico bien, pero... Hace unos años tuve una exposición aquí en Ciudad de México y también incluyó toda una serie de pinturas sobre lo que pasaba en esa cárcel. En Abu Ghraib, me parece que se llama. Sí. Y sí, ahí pienso que sí tiene un punto porque muchas veces creo que la realidad supera a la ficción. Y todo lo que hicieron en esa prisión, perfectamente podría caber en esta película, por poner un ejemplo. Qué triste, qué triste, la verdad. Sí, no, las torturas que se describen ahí, sí, sí, son dignas de esta película. Sí. Hagamos unos tal dos de vago presupuesto. Hay unos tal dos. Estoy seguro de que los pinche cristo gringos lo hacen así, nada más por puro gusto. El tres es un mito. Es una aberración de víos. Está bien. No, ahí están las tres de vago. La dos sí está buena. No, no, no tiene caso. Ok, no existe. Vamos a fingir que no existe. No existe. Es un mito. Y las personas ya nos impactan con los sucesos de la realidad. Y pues sí, tiene razón. O sea, en ese entonces, o cuando sale alguna noticia, aquí, para no irnos tan lejos, aquí en México, no sé, por ejemplo, con el temblor, llegó un punto en el que ya le... ¿En serio quieres hablar de México? Aquí... Perdón, la gente ya nos impacta. Nosotros crecimos con la guerra contra el narco en la televisión. Ya estamos súper insensibilizados. Gracias, Calerón. Te odio. Exacto. O sea, es como dice Chelo. O sea, crecimos viendo narcos. O sea, ahorita cada vez que vemos un informe sobre eso, es como de, ajá, ¿a qué hora empiezan los Simpsons? Ajá, ¿a qué hora empieza el noticiero? No sé, ese tipo de cosas. O no me interesa esta noticia, es lo de siempre. Pero cuando una película saca un tema similar, ahí sí todos queremos, o la cultura del cancelamiento, queremos cancelar cosas cuando creo que hay temas como un poco más importantes. De acuerdo, yo sí estoy muy en contra de la cultura de cancelación. No sé, en sí no solucionas nada, solo cancelas y ya, no solucionas nada. Pues ya oyeron, publicó, suscríbase. Y vamos a escuchar un podcast libre de la cancelación. Para más información, apresiona el botón de suscribir y campanita. Yo nunca creí que lo escuchara en vivo. Dory. En conclusión, Eli la defendió diciendo que solo es fantasía, que hay situaciones que superan a la realidad y las personas no le dan la importancia que deberían. Ya después, cuando todo estuvo más tranquilo, Rod comentó que esta había sido la mejor publicidad que la película pudo tener. Ya que si la gente comienza a decir, no la veas, el morbo de la gente va a ser mayor. Algo que también dijo, ya con más confianza, es que quienes están protestando, en realidad no han visto la película. Sí, exacto, o sea, una película que, guau, provocó problemas internacionales. Mi ministro se está peleando con otro ministro, a huevo voy a verla. Sí. Sí, definitivamente sí. Y con las clasificaciones que le pusieron también, todo, o sea, de no, no la veas, se está desmayando la gente en los festivales. Sí. R15C, no sé qué significa, pero a huevo voy a ir a verla. Paralelamente, los medios estadounidenses comparan la película con el 9-11, donde Paxton va a un lugar nuevo, emocionado, después es atacado, mutilado y dañado física y mentalmente, para al final salir victorioso. Sin embargo, nada en él volverá a ser el mismo, como su mano. Guau, qué gringo. Cada quien tiene sus problemas. Pero me encanta, cómo se tiran, se ponen ese papel de víctima y de repente salimos victoriosos. Qué asco me dan los gringos. No todos, lo admito. Por dos, por dos. Sí, juego. Como el FBI nos vino a callar. Te va a caer el FBI después que subas esto a tu canal. La idea de Eli fue que el espectador sintiera como si también estuviera de viaje con los protagonistas. Decidió que al principio todo fuera colorido y brillante, para que el espectador se sintiera seguro. El trabajo de cámara al principio era firme y seguro. Cuando todo comienza a empeorar, los colores se desvanecen lentamente hasta que al final el color predominante es el gris. El trabajo de cámara es todo a mano y con una sensación de claustrofobia. Guaya, eso no lo sabía y se tiene que reconocer. Sí, sí, la neta sí, la tuve que ver como, en todo ese tiempo que he hecho los videos, la tuve que ver como diez veces. Y sí, sí, llega un punto en el como de, ¡ay, caray! Sí, y se aspecia bastante la cinematografía. Sí, sí, la neta sí. Sí, 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 se siente la claustrofobia, la verdad. Con los colores, de verdad, con los colores consiguen que también aumente esa sensación como de incomodidad, que te está faltando el aire. Sí, 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 sí. Ajá, cuando sientes como de, ya me quieres salir, o bueno, ya quiero ponerle pausa. Sí. La tienes que ver, Mani, la tienes que ver. Sí. La próxima es que no la vea, estás fuera. Como ya había mencionado, Quentin le recomendó que lo hiciera lo más real posible. Por lo que, el objetivo de Eli fue que el espectador pensara que tal vez tomaría las mismas decisiones que los personajes. Algo así como, ok, sí estaría con esta prostituta. Sí, sí iría al spa con ellas. Luego, cuando el personaje está atado a la silla, sería como, ok, yo creo que me pondría igual. Además de ese sentimiento, cuando estás en otro país y no hablas ese idioma, evitando, adrede, colocar los subtítulos, haciendo que el espectador se sintiera completamente desprotegido y desubicado. Durante una entrevista, Eli comentó que nuestros protagonistas estadounidenses y Oli son la versión de hace 25 años de nuestros torturadores. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que Eli da a entender es que estos chicos viajan por mujeres, sexo y drogas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando eso ya no es suficiente? ¿Qué pasa si quieres subir al siguiente nivel? Ay, pero peor porque los que hacen eso tienen dinero para poder acceder a eso. Exacto, solo quieres como, ya te aburriste de lo mismo, solo necesitas dinero y puedes hacer lo que quieras. Por eso crees un sentido de vida. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Eli dijo que la escena ambientada en el burdel de Amsterdam y el matadero, Cuando Paxton ve a varias personas siendo torturadas, son paralelas, siendo la primera una visión extrema del sexo y la segunda una visión extrema de la violencia. ¿Qué es esto? ¿Pornografía? Las dos películas de Eli, Caving Fever y Hostal, tienen en común que abandonan sus hogares para ir a algún lugar donde puedan comportarse de manera irresponsable, sin repercusiones. Este comportamiento finalmente conduce a su desaparición. Otra marca registrada de Roth es el choque cultural. En Caving Fever es el suburbano contra el rural. En la película de Hostal es oeste contra este. Oye, no sabía eso. No había visto la primera película, pero sí tiene sentido bastante. Sí, también la película de Green Inferno, la de Caníbales, es como la que completa la trilogía, porque también se van de su país y en ese caso sería como... Es que no quiero decir gente de la selva. No es correcto. Sería como... Tarzames. Tarzames nativas. Ajá, como nativo. Es que ese sí ya podría ser como urbano contra rural, ¿no? Sí. Esa sí la viste, te llevé a verla. ¿Cuál? La de Green Inferno. Ah, sí. Es que me pierdo todavía, güey. Nada más. Se utilizaron más de 150 galones de sangre en la realización de la película. Casi tres veces la cantidad utilizada en la primera película de Eli. En la versión de DVD, la palabra joder o fuck se pronuncia 128 veces. Con todo lo que les hacen, no se me hace raro. Yo siento que hasta se quedara un corto. Sí. De hecho, Sesky Crown Love está a solo dos horas en auto de México, de Praga y tiene un museo de la tortura real. ¿Cómo que real, güey? Un museo de la tortura. En la película aparece cómo ellos entran a un museo de la tortura. En realidad, sí, este es el museo de la tortura en Sesky Crown Love. Es que sí, me suena cuando dijiste, es un museo de la tortura real. Me suena que están torturando gente, güey. Sí, también pensé que con la tortura real puedes llegar y puedes torturar en verdad. Aunque no sea una mala propaganda. No somos así y ve, tienes ahí su museo de la tortura. El único podcast donde se realizan torturas reales. Por 10 mil dólares pueden dispararle a Manny. Las canciones pop checas y eslovacas de la película fueron un gran éxito en Checoslovaquia entre los años 1982 y 1989. Una de las canciones está en el idioma. ¿Qué hablan? Checo, ¿no? Sí, de hecho. Ajá. Una de las canciones en checa es la que canta, no me acuerdo qué grupo mexicano, la de Ven Caridad. No. Sí, esa canción aparece en la película. O sea, era una canción en la época comunista. Muy interesante. Un momento. Me estás diciendo que Timbiriche. ¿Es Timbiriche? Es que no me acuerdo quién fue de Timbiriche. ¿Timbiriche? Está buena. No, sí es Timbiriche. Creo que sí es Timbiriche. ¿Qué es Timbiriche o Parchís? No, Parchís es español. No conozco a Parchís, güey. Estoy segurísimo de que es Timbiriche. Ok, vamos a dejar en Timbiriche, pero sí. Pónganlo en los comentarios. En la película tenemos tres cameos de tres importantes directores. En el minuto tres aparece Eli con una playera de los Medias Rojas de Boston, dándole, bueno, viendo, riéndose de su amigo que trata de darle un pase a su droga en un café de Amsterdam. En el minuto nueve, a Quentin Tarantino como un alemán sin camisa que grita desde la ventana. Y en el minuto cincuenta... ¡Tujast! ¡Tujast! Y en el minuto cincuenta y cuatro aparece el señor Takashi Mike como uno de los clientes del sitio. ¿Te acuerdas quién es Takashi Mike? No, lo recuerdo. Vale, sí. Es de las dos películas que se van. Espera, espera, Chelo, va a decir algo. ¡Vas, Chelo, vas! No, creo que habías dicho, ¿no? Que eres director de una de las películas del género. O no. Ajá, es este, el director de dos de las películas de las que se basó. Ajá. Este, Eli Roth es la de Audition y la de... Señorita Tortura. No, y la de Ichi the Killer. La de la señorita, este, simpatía por la señorita venganza es de Bakhtanggook, es surcoreana. Casi. De hecho, haciendo paréntesis, a Takashi Mike se le conoce como el Quentin Tarantino japonés. ¡Oh! ¡Guau! Jan Blasak, aquel empresario holandés, el que tortura a Josh, no hablaba ni una palabra en inglés. Aprendió sus líneas fonéticamente. Y se le escucha normal, o sea, ¿sí se le entiende? Sí. Sí, ¿no? Se escucha bien, ajá, se entiende, se entiende chido. Con acento. Pero sí se nota como... Ajá, con el acento. Oh, ya. Pero sí, sí se le entiende. No, entonces sí es un muy buen trabajo. Ajá. Debajo presupuesto. Pero eso también ayuda, porque... Sí, porque como que sí tiene una mirada como que... Sí, sí, parece que está medio... Es un aspecto como perturbador. Sí, 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 sí le da el aspecto. El actor que interpretaba al taxista en la escena en la que los protagonistas entran por primera vez en Bratislava estaba tan borracho en la mañana del rodaje que tuvieron que reemplazarlo por un doble sobrio. De hecho, J. Hernández lo tomó con humor y dijo que estaría bien, que le daría más realismo a la película. Sin embargo, Eli dijo que no. No quería arriesgarse a que se cayeran al río. Ni siquiera podía poner los pies en los pedales. Y de hecho, en esta escena sí se ve como cruzan un río. Eli quería prevenir que se fueran para el río porque habría más costos. Fue muy prudente. Sí. Ajá. Ellos se quedan en la habitación 237. ¿Alguien sabe qué? ¿Alguien entendió la referencia? Creo que no. Ok. No quiero quedar como pendejo, mejor dilo. A ver, dilo, dilo. ¿Qué? ¿Se queda de pendejo? No, no creo que no fué ni de internet desde ahorita. Siendo una referencia a la película del resplandor de 1980. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No lo dijiste, lo siento, no cuenta. Público, yo lo sabía desde el principio. No es cierto, nadie le cree. Pero por ustedes no quedé como pendejo. Sí quedó porque no lo dijo. Recordemos que en ese cuarto es donde cuenta la leyenda urbana en el que el padre perdió la razón y asesinó con un hacha a su mujer y a sus dos hijas. Para Bárbara, ya no quiero decir su pedido de Jacoba, la parte más difícil no fueron las escenas violentas, sino la escena de desnudos. Ella entendía el objetivo de la película sobre mostrar su cuerpo, pero hubo una parte que no le pareció necesario estar en tuples y es cuando nuestros tres mochileros entran en la habitación. Le comentó Eli sobre que si ahí podía salir con un top y una playera. Él comprendió y le dijo que estaba bien. Ya para la escena del spa, una escena larga donde deben charlar un buen rato completamente desnuda, comenta que se sintió algo extraña. Esperaba que al menos fuera de perfil la toma, pero algunos planos debían ser frontales. Lo dudó bastante, pero al final decidió sacrificarse por el equipo. Tenía que ser grabado por un hombre, al final de cuentas. Si la menciono tanto a Bárbara, apellido bien cabrón Jacoba, es porque ella fue la actriz revelación de esta película. Eli incluso apostó que ella podría ser la próxima Monica Bellucci. No. Yes. Eitor mencionó que respecto a la vida tan animada y feliz que tenía Ollie, seguramente murió feliz, decapitado, pero con una sonrisa. Milda Jedi Hablas, el asistente de producción de la película, pudo ser visto como el recepcionista del hostal. Interpretó el papel, ya que tuvo que reemplazar a un actor que se retiró poco antes de que se filmaran sus escenas. Tal cual lo que decías, que todos participaron. Nadie se quedó fuera. Ajá, a todos, 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 todos. La tortura de Josh consistió en hacerle dos agujeros en el pecho, uno en la pierna, para después cortarle los tendones de Aquiles. De hecho, gran parte de sus gritos son reales, porque le cortaron los... No, es cierto. Güey, yo sí me estaba creyendo, no mames. Hubieras visto la cara de Manny. Mientras se retorcía de dolor, actuando, el actor accidentalmente... Cortó sus tendones de Aquiles. Exacto. El actor tiró la silla, la cual cayó sobre su pie, casi partiéndole uno de sus dedos. Derek comentó que fue difícil, aparte del madrazote que se metió en el pie, porque al estar tantas horas esposado, sus muñecas quedaron lastimadas y heridas. Ese sí es compromiso. De hecho, aquí regreso con la revelación de Natalia. Como había dicho previamente, Eli maneja como tema principal la explotación como mujeres que son obligadas a unirse a este tipo de organizaciones. En este caso, sería la explotación violenta, que aquí ya me iban a corregir. Oh, es cierto, que yo sugeriría que sería como un turismo sádico, turismo violento, así como existe el turismo sexual, turismo de drogas. ¿Acapulco? ¿Existe turismo de drogas? Ahora sí nos vamos a buscar, ya valiverga. Ya me te despiden de tus papás. Sí. Con el paso del tiempo, estas mujeres se vuelven inmunes a esto. Dejan de sentirse mal. Un momento, o sea, ¿me estás diciendo que hubo una parte en la que la misma actriz se sintió un poquito agredida por mostrar su cuerpo? Y aparte, ¿la visión de la película era, no sé, mostrar cierta no violencia a la mujer? No. No, no, no. Bárbara está bien cabrón en su nombre, Jacoba. Pero, este, lo que ella dijo es que podía con las escenas violentas, que no había problema. La bronca es que ella nunca mostró su cuerpo desnudo. Era la primera vez, o sea, imagínate, una productora estadounidense, su primera vez ya en un trabajo como más serio, más grande, y tenía que mostrar su cuerpo. O sea, imagínate que tú, en tu primera película, tienes, en tu caso, tienes que mostrar tu pene. O sea, ¿a huevo? Y se coge. O aquí, por aquí, nuestro primer podcast, hablando de cosas bien íntimas. Y casuales, ¿no? Imagínate que terminen. Realmente, ahorita estoy haciendo el helicóptero. Y que se hagan virales, imagínate. Y que 16 años después hablen de tu pene. Ajá, eso es lo que ella se refería. O sea, en la escena donde ella le sugiere al director que si puede salir nada más con una playera, o sea, sí se entiende, porque no tiene caso como enseñar, en esa escena, no tiene caso enseñar su cuerpo, porque lo que hacen es que ellas tienen el trabajo de seducir a estas personas para que se queden más tiempo en Eslovaquia. Ajá, porque se supone que Eslovaquia es la tierra prometida del sexo. Entonces, lo primero que está haciendo es como seducirlos. Y ya en la escena del spa es donde muestra su cuerpo sin tapujos para que ellos digan, pues de aquí soy. O sea, es lo que... O sea, en esa escena ella no pudo decirle, sabes que no quiero salir desnuda, quiero salir con mi toalla, porque ese no era el punto de la película. Como que es un desnudo que sí tiene sentido, no como otros desnudos que es como nada más para ganar spurtico, este, varón. Ajá, y lo que entiendo, lo que le molestó fue como que fuera el enfoque frontal, no lateral. Ajá. Ajá, porque es frontal, pero ya estás como más, o sea, muestras literalmente ya todo, como que de perfil. Ok, nada más se te ve una pechuga, no las dos. Ajá, y ya en esto que estoy explicando es que lo que leí y lo que encontré es que las mujeres que pertenecen a este tipo de organizaciones, ya sea para torturar gente, ya sea trata de blancas, por motivos sexuales, lo que sea, este tipo de personas llega a un punto en el que ya no son, ya son inmunes a este tipo de vida, a este tipo de eventos, de escenas, como tú quieras decirle. Entonces, pues ya, ya no, ya no, ya son, ya no se inmutan cuando ven este tipo de cosas. Ok. En otro caso, también menciona, creo que, no, creo si fue en un artículo, también menciona que pues estas mujeres se deprimen, o sea, ya no, a lo mejor ya no son inmunes a eso, pero se deprimen y pues llegan incluso a suicidarse. En este caso, yo estoy hablando de otros dos tipos de caminos. El primero, en el que dejan de sentirse mal por la situación, haciéndolas tomar dos caminos, o dos posibles caminos. Disfrutarlo o solo seguir la corriente. Y la escena donde Paxton llega para preguntar dónde están sus amigos, lo refleja perfectamente. Natalia le dice que va a llevarlo porque ella disfruta ya de eso. Mientras que es betlana, dice que no está interesada porque ya lo vio. Es decir, a ella no le gusta, solo sigue la corriente de su trabajo. Mientras, repito, que Natalia ya es el instrumento perfecto porque disfruta de esto. Disfruta de entregarlos, disfruta de engañarlos, disfruta que gane dinero por engañar gente. Aquí está, podrías meter un análisis psicológico de cómo funciona eso. No sé, un tipo de síndrome de Estocolmo, algo así. Ajá, podría ser como un síndrome de Estocolmo. Además, en esta misma escena se hace una pequeña referencia a la película de Desaparecida. La misma que traté de pronunciar, de Vanishing, donde el chico necesita saber lo que le pasó a la chica que desapareció. No puede dejarlo pasar convirtiéndose en supervisión. Cosa que igual le pasa a Paxton cuando necesita saber dónde está Josh. Necesita encontrarlo, volviéndose supervisión. El interior del matadero se filmó en un hospital psiquiátrico en funcionamiento en Bonais, Praga. Bonais. No, Bonais. 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 Bonais, Praga. Es apenas 18... Apenas 18 minutos en auto a la capital. Construido en 1910, utilizaron el ala que había estado cerrada durante más de 50 años, el edificio 10, donde se filmaron muchas de las escenas, sino que todas, y además, donde se llevaron a los pacientes más locos. El sótano era tan espeluznante que Eli tenía un cuarteto de cuerdas tocando música clásica para que se sintiera más acogedor mientras filmaban. Aunque yo siento que la música clásica lo hace como más creepy, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Sí sale en la película, ¿verdad? Esa música. Ajá, como que sale poquito, pero ya donde la utilizan más es en la 2. Cuando están con el caníbal, ¿te acuerdas? El que está cortando la pierna. Siento que ahí utilizan la música clásica y se sienta aún peor. Sí. Es raro utilizarla. Ese es un recurso como... Perdón, Chelo. Sí, no, ajá, ¿qué se va a decir? Que es como un recurso de utilizar música que sería anticlimática para que aumente la tensión. Exacto, no sé si vieron la de La Pasión según Berenice. No. No, es una recomendación, es una película mexicana. Al final, ahí se la voy a spoilear, pero pues bueno, nada más voy a decirla así como que muy a... Spoiler. Grandes rasgos. Hay un asesinato y en el momento de que se está dando el asesinato porque es una forma demasiado... De hecho, bueno, eso se lo voy a decir, están quemando a una persona, empieza una canción, no recuerdo qué canción, pero es música clásica y sí como que es un contraste demasiado raro. Yo asocio mucho la música clásica con el canibalismo, porque películas como Honeywell, películas como Nostal 2 y no con la otra persona. El balde de las flores, ¡ay! ¡Qué ganas de una mano! Incluso creo que en el cien pies humano, creo que también el doctor, bueno, pone en algún punto música clásica. O sea, yo siempre he asociado la música clásica con caníbales o con ese tipo de cosas, no sé por qué. ¿Qué raras esas sesiones tienes? Sí, ya eso me dijo mi psicóloga. Aquí nos recomendamos terapeutas entre todos. Si quieres recomendaciones de terapeutas, suscríbete. Estas secciones de películas de terror nos hacen de a gratis. Patrocinado por El Psicólogo. Jay Hernández comentó en una entrevista que el lugar tenía una vibra muy fuerte, muy negativa, muy culera. ¿Jay Hernández? Jay Hernández. ¿Jay? Jay. El actor. El actor, el actor, el que él hace de Paxton. Cuando entró en uno de los enormes cuartos del sitio, en una pared, había varios ganchos. Jay preguntó qué clase de ganchos eran, pero nadie le supo responder. Nunca supo si esos ganchos eran para colgar carne o cuerpos, pero sí sintió algo feo en el sitio. Incluso, incluso en el making of de la película, porque se hizo, aparecen los ganchos y sí, la verdad sí, se ven muy creepy. Yo pensé que eso lo habían hecho con pura escenografía, pero tal cual las encontraron en el lugar, eso está más perturbador. A ver, es que siento que algo no cuadra. ¿Qué tipo de ganchos? No son los de ropa. Similar. ¿Como Garfield? Ajá, como Garfields. Garfields, ay, qué propio. Ajá. Como cuando vas a la carnicería y ves esos ganchos. Ah, es que yo dije, ¿por qué sería terrorífico que veas unos ganchos de ropa? Ajá, también yo me lo pregunté como de, pues, güey, son ganchos. A lo mejor si era carne o para la comida de los cocineros o así. Pero ya cuando vi el making of, sí se ven unos pinches ganchos como de, achinga. ¿Por qué tanto pico? Durante la escena donde están llevándose a Paxton a su celda, él ve a varias personas siendo torturadas. Una de las escenas que ni siquiera se filmó, porque si no se hubieran metido en muchísimos más problemas, es donde uno de los clientes, mientras está torturando a su víctima, su nivel de excitación es tanta que una enorme erección se hace muy obvia. ¿Es uno factuado o sí factuado? No, o sea, Ibai estaba en su guión, pero como que se detuvo como de, no creo que si eso ya es pasarme de madres. Como que sí, ahí sí la pensó. Ajá, pues es que eran inicios de los 2000, ajá. Tal vez, pero sí, pero se le veía en la cara aún así a los actores, hicieron muy buenas actuaciones, porque en su cara sí se veía un disfrute de la tortura. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Ajá, siento que ya sí hubiera puesto la erección, o sea, cuando estuvo todo este pedo del revuelo que hicieron, siento que incluso lo hubieran hasta podido comparar con Salo y los 120 días de Sodoma. Aunque siento que está más fuerte esa, pero siento que hasta lo, o sea, ya todo el emputamiento que tenían, ya como que lo hubieran comparado. Vamos por esa escena. Cuando Paxton está en el matadero con el alemán, pronuncia un discurso en su mismo idioma, ya que, recordando, Paxton sabe hablar alemán. Y si te perdiste esta parte, debido a que no está subtitulada, dice lo siguiente. Si me matas, destruirá tu vida. Cada vez que cierres los ojos, me verás. Estaré en tus pesadillas todas las noches. Toda tu vida la arruinaré. Sí, sí me acuerdo de esa escena. Por eso es que le pone su mordaza para que se calle. Para él, esta fue la escena más pesada. Una, por el lugar con sus vibras bien mainstream. Y la otra, debido a que tenía que gritar y cargar y cargar mucho con el lado emocional. Al terminar por fin la escena, sintió como si se le quitara un peso de encima. Y, a pesar de que son actores, saben que es una película, saben que todo es falso, Hernández tuvo secuelas de esto. No. Debido a que era mucha la carga psicológica en estas escenas, tuvo muchísimas pesadillas. Fue todo un desgaste, debido a que para esta escena tardaron alrededor de tres días en filmarla. O sea, imagínate estar tres días completos en un set. O sea, es un set, pero aún así, o sea, estás en el ala 10 de un manicomio donde dejaron a los más locos. Donde hay canchos que no sabes para qué fueron. Donde hay música clásica para empeorarlo. Y todavía es que filmaron escena sangrienta. El estrés bajo el que estuvo por esos tres días, no inventes. El nivel de estrés. Exacto. Sí, no me imagino qué sería, o sea, cuando un director le dice a un actor de, debes de creértela. No me imagino cómo es de que te debes de creer de que eres la víctima de un chingo de tortura. Yo creo que yo no podría actuar, yo creo que en cualquier momento me parto de risa. Pero, o sea, imagínate qué tan involucrado estaba. Que, cuida, ahí tengo pesadillas. Ajá. Sí. Curiosamente, Hernández logró manejar eso de las pesadillas gracias al padre de Eli, el señor Sheldon Roth. Debido a que es un psiquiatra psicoanalista y profesor de medicina en Harvard. Quien estuvo presente para poder ayudar a quienes lo llegasen a necesitar. De hecho, en el making of, cuando están grabando en el burdel, se pueden ver a los padres de Eli, ahí platicando con el elenco y con sus hijos. Eli fue el director de hostal, mientras que Gabe Roth fue el director del making of. Y aprovechando esto, de hecho, en esa escena, las actrices del burdel, en realidad, eran prostitutas checas reales. Así es, cuando dije que todo fue local, todo fue local. Güey, qué hermoso que no te lo imagines si participes de algo tan, tan chido, güey. A mí me encanta que, o sea, que el papa tuvo que intervenir aquí para darle terapia a todo el elenco. Exacto, o sea, como que la confianza, ¿no? De, pues sí, vente, pa, mamá, vamos a grabar la escena donde mis actores van a tener sexo. Sí. Ok, eso es a mí lo que me encantó. Y de hecho, los papás no tienen cara de, qué pedo, sino, o sea, se están divirtiendo, se están riendo, están bromeando con el elenco, están bromeando con su hijo. La neta, como que me gustó toda esa obra, o sea, se nota, o sea, hasta hubo amor de padres ahí. Imagínate que son tus papás de ver tus películas, Gorr. Exacto. Qué bonito contraste, güey, de que todo el ambiente de la producción de cuando se está haciendo la película, de que no mames, es un desmadre bien chido. Y de repente, ya todos pongan esa escena y de repente estás grabando una escena de tortura, no mames. O de repente... Ninguna película es perfecta, hostal tiene errores. Ah, ¿cómo no? El Ciudadano Kane ya no es perfecta. Es hermosa esa película. Es un clásico. Esa es alta cultura. Creo que la película que no tiene errores, así sin dudarlo, es El Señor de los Adillas, o Shrek. Shrek. Es que son buenísimas. La 4 ya no tanto. No, Shrek 1. En la 3, en la 3, como que en la 3 ya le baja, ya le baja el nivel, ahora. Sí. Sí. Asturo. Un error interesante en la película fue cuando al cortarle los dedos a Paxton, se puede ver que cortó tres dedos. Cuando mira su mano, para hacer el recuento de los daños, según Gloria Trevi, nada, no es cierto, se puede ver que solo fueron dos de sus dedos. Yo creo que como a Homero sí le salió otro. Otro error, cosa de nada, es cuando el torturador se corta la pierna con la motosierra, porque recordemos que se resbaló con la mordaza de Paxton, y Paxton trata de tomar el arma del torturador. Y mientras Paxton está tratando de tomarla, el torturador está tratando de arrastrarse para poder alcanzar la motosierra. Pero justo cuando Paxton le dispara, por alguna extraña razón, el torturador está sentado. Güey, eso siempre pasa. Sí, ya sabes que te vas a morir y te sientas, ¿no? Durante la hora 1, minuto 5, la película porno que el guardia de la fábrica ve en el reproductor del DVD es Sex Fever del 2003, la parodia con clasificación X de la primera película de Rod. Güey, juraba que el nombre de la película porno era el portero de qué? K-Bean Fever. No, al principio. Está madre, ¿dónde está? A ver, otra vez, Lalo. Es que el guardia de la fábrica suena más como nombre de película porno. Como el entra, ¿no? Sí, güey. El guardia de la fábrica. Y sus cachondeses. Oye, qué buen chiste. Es como las parejas que hacen de los pornos de los Simpsons, de Game of Thrones, de Batman. Imagínense la escena. El guardia de fábrica abre un cajón, saca una crema. Nadie, ¿de dónde ahí está? Todos están matando tranquilos. Y de repente llega. Oh, vine a dejar comida al departamento 5. Y el otro güey. Y un jazz pésimo tour. Mi banda, descargué la película incorrecta. Puedes utilizar mi teléfono. ¡No! Güey, si esto no funciona, hacemos películas porno. Cuando Paxton llega al cuarto del carnicero, vemos que Josh va a ser incinerado. Pero entonces, ¿por qué tiene suturadas todas sus heridas, incluyendo la boca? Ningún otro torturador lo hizo. Esto es una referencia a lo que menciona su torturador, Jan Blasack, respecto a su sueño. De siempre, respecto a que su sueño siempre fue ser doctor. Y lo más cercano a ese sueño fue pagar por esto. Cuando Paxton saca la tarjeta de presentación del sitio, podemos ver que los precios de las personas son las siguientes. A los únicos que le hicieron la pregunta del millón, ¿qué harías con 25 mil dólares? Fue a Derek Richardson y a Bárbara Nedel Yacoba. Derek contestó que con ese dinero se iría a viajar a Chile. Mientras que Bárbara contestó que ya que se iba a ir a vivir a Estados Unidos, lo utilizaría para sus gastos. Así que sí, Hostal le abrió todo un mar de posibilidades en ese momento para que Bárbara subiera en su carrera. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harían con 25 mil dólares? Bácelo. Ay, yo bien ñoña, con eso estudiaría la maestría. Güey, sí. Y de otro lado, estudiar la maestría, con toda la comodidad. Yo pondría un enganche para un depa. ¿Te sobraría dinero? ¿O sería un departamento muy lojoso? Yo creo que sí, dependiendo. O sea, si me dan, o sea, son 400 mil más o menos, ¿no? 500 mil, prox. Ajá, aproximándose. Ajá, para un enganche. Sí, sí, un enganche y ya pagando un poquito. Sí, yo un departamento, me enseñas un departamento. ¿Tú, güey? Yo todo un kit completo así, bien perrón de audio. No, desperdiciando tu vida, güey. Qué horrible. No hagan podcast. Ustedes respondan. ¿Qué harían con 25 mil dólares? Te gira en la cajita de descripción. Esa pura cosa enferma. Esta yo sí mataría. Ajá, ajá. Y Lai quiso que las escenas fueran lo más apegados a la realidad. Durante una entrevista con Hernández, le preguntaron si él hubiera tomado las mismas decisiones que su personaje. A lo que él contestó que sí, definitivamente. Excepto regresar por Cana. Esa es la que le queman el ojo. Exacto. Pero pues sí es frustrante, ¿no? O sea, me regresé, me arriesgué por ti y al final haces lo que haces. O sea, qué mal pedo. Como que ajá, como que en esos momentos de que, o sea, que estás en peligro, como que te vuelves un poco egoísta, ¿no? O sea, creo que eso sí ya es un poco de película, como querer ser el héroe. Sí. Pero igual va. No, 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 siento que esa figura del héroe es estúpida. ¿Era qué? La figura del héroe. Una vez que estás en peligro, pues obviamente vas y optas por tu supervivencia. No vas a salvar a todos. Exacto. Sí. Pero los gringos son los que queremos ser héroes. Nadie lo haría acá. De hecho, Hernández reveló que esa escena, es decir, la decisión que toma de regresar por Cana, la comentó con Rod, ya que sentía que estaba traicionando a su personaje. Sin embargo, recordemos que en la película él regresa recordando que no pudo salvar a aquel niño que se ahogó frente a él. Esa es la razón por la que regresa por Cana. Sí, llega un momento en el que está hablando con George y le cuenta que vio a un niño ahogarse, pero que él no sabía nadar y le pide ayuda al salvavidas. Pero al salvavidas como que no le hizo caso porque él estaba platicando con su amigo. Así tipo lo que le pasó a Jason. Tal cual. Ajá. Entonces. Yo no me acuerdo de eso. Al sentirse culpable por no haber salvado a ese niño, pues dijo, güey, es mi momento de remediarlo. Y quiso salvar a Cana. Tomó algunas horas aplicar por completo el maquillaje para el rostro quemado y el ojo colgante de Jennifer Lynn. También ella comentó que mientras la maquillaban con su ojo colgando, Eli entró y parecía un niño pequeño emocionado por cómo lucía. Incluso le pidió al maquillista que no olvidara hacerlo más jugoso. Qué asco. Exacto. A pesar de que esta es la escena más fuerte para mi gusto y también a pesar de que seas fan o no de las películas de terror, si tú mencionas el ojo colgando, colgante, si tú mencionas el ojo colgando, la gente va a identificar rápidamente de qué película hablas. Es muy traumante ver ese ojo efectivamente. Y a pesar de que ganó un Scream Awards a mejor mutilación, si no mal recuerdo, la realidad es que el ojo humano no puede colgarse como el de ella. Las fibras nerviosas del ojo no son tan largas, al igual que las fibras musculares. Tampoco tienen tanto juguito, pero a mí no me importa y la neta yo sí disfruto de esa escena. Creo que sí me perturba bastante, a pesar de que sé que no está del todo correcta esa anatomía. Ajá, es como con las películas de Tarantino que salen borbotones de sangre de forma irreal. O sea, es como una exageración para que se vea bien. Exacto. La única vez en las que sí sale como borbotones es cuando le das a una arteria. ¡Oh! Pero es divertido ver esas escenas. Sí, la neta sí yo las disfruto, o sea, a mí me vale y es como de... ¡Oh, no! Sí, sí, la verdad ahí sí no pienso en... ¡Ay, no! Eso es falso. No, yo sí lo disfruto, la verdad. Otro tributo que se le hace a Pulp Fiction. Recordemos que cuando llegan al hostal, la película de Pulp Fiction se está reproduciendo en la pequeña tele que tienen. Sin embargo, hay otro tributo. Y es cuando Paxton ve a todos los güeyes involucrados en que haya terminado ahí y los atropella. Una escena similar tuvo lugar en esta película cuando el personaje de Bruce Willis hizo lo mismo con el personaje de Bing Rains. Ajá. ¿Ves que regresa por el reloj de su papá y lo encuentra y se lo lleva? Un clásico. Güey... Exacto. Ajá. ¿Se acuerdan de esa escena en la que le cuentan de cómo consiguió ese... El reloj. El reloj. Es que escondí ese reloj en el culo. Es hermoso. Y el niño así como de que... ¿Cómo puede tener valor esto? Como de... ¡Órale, qué loco! El güey súper orgulloso. Esta escena fue hecha por los dobles quienes realmente pasaron por un momento duro. La doble de Bárbara fue quien más padeció debido a que todo el plano de secuencia es de ella cayendo al pavimento. Inclusive Derek le preguntó si estaba bien debido al sonido del madrazote que se metió. La doble contestó que sí, que estaba bien, tenía unas almohadillas protectoras e incluso dijo que deberían grabarla de nuevo. ¡Ay, güey! Sí, sí, apuérame, más duro. No, si quisieras matarme. Bárbara mencionó que cuando estaban proyectándola en un festival y escuchó a todos en la sala festejar su muerte, se sintió genial, porque eso quería decir que cumplió con su trabajo de ser realmente odiada. Como dijiste, la perra. De ser la gran perra. Exacto, o sea, hizo su papel excelente. Según Jennifer Lynn, el maquillaje era tan realista que cuando se miró en un espejo por primera vez, después de que se lo aplicaron, empezó a llorar. Ella dijo que entendería por qué su personaje se suicidaría después de ver los efectos de la tortura en ella. ¿Tú qué no la has visto? Te voy a dar un spoiler. Te digo que a ella la queman alrededor del ojo y le queda colgando. Paxton se lo corta. No sé por qué, pero se lo corta. El punto es que cuando llegan a la estación de tren, hay como una vitrina donde están los anuncios. El punto es que ella se detiene porque se llega a ver de reojo. El punto es que ve cómo quedó toda su cara. Entonces, al ver cómo quedó, ella no puede con la idea de haber quedado desfigurada. Entonces, opta por hacerse el harikiri. ¿O cómo se llama? Harakiri. Eh, harakiri, ¿verdad? De todas formas, no sé de qué hablas. Pero incluso la misma actriz que se vio, lloró, güey. O sea, lloró porque dijo, no mames, ¿entiendes por qué mi personaje se mató? Es japonés, ¿sabes? Ok, sí. Sí, está muy complicado. No me meteré en este tema. ¿Celo, tienes algo que decir? Sí, no. No, sí, no. Ese tema es, sí, sí, es muy delicado para... El final original, porque el final que todos vimos no es el final real. Güey, eso siempre dicen sobre los finales reales. Güey, está chido. Escucha, esto está chido. El final original, el guión, terminaba con Paxton secuestrando a la hija del empresario holandés. Luego, cuando se van en un tren, él le cubre la boca para evitar que grite. No está claro si la está ayudando o si la va a lastimar. Algo así como un ojo por ojo. Eli pensó que el público entendería este final. Que Paxton lo que quería era salvar a la niña. Como Sol, Iván, dame la niña. Gatito tiene que ir. Sin embargo, el público de prueba pensó que era muy ambiguo. Ellos no entendieron. La quería salvar o le quería hacer daño. Además de comentar que no era del todo satisfactorio, por lo que se cambió al final al que todos conocemos. Este final se puede ver en el DVD de la película o en YouTube. Uy, creo que me gusta más el que quedó al final. Ajá, a mí también me sorprendió bastante, bastante. Ya, la verdad, a mí siempre me sorprendió, pero yo sería del público que pensó que le iba a hacer daño. Así como un ojo por ojo. Sí, creo que yo también pensaría eso. Ajá, definitivamente, sí. Yo haría eso. Sí, creo que sería más con la desesperación, ¿no? Sí. O quién sabe, no sé. O sea, mató a mi amigo, güey. Sí. Ah, ¿saben qué es el público de prueba? Claro, en una política de tortura. En una película. ¿Dije política? Sí, dijiste eso. Cada subconsciente político. En una película de tortura claramente se utilizan personas para torturarlas. Eso es obvio. O sea, está funcionando. Chelo, ¿qué es este público de prueba? Bueno, a mí me ha tocado en documentales que agarras a un público meta, le enseñas el proyecto para que te den retroalimentación de lo que ven, para que se hagan correcciones al final, según tengo entendido. Ajá, eso es el público prueba. Lo toman gente literalmente. Bueno, yo sabía que era gente al azar que les ponían la película. A lo mejor todavía no terminada. Por ejemplo, algunas que tienen efectos especiales, a lo mejor todavía no tienen los efectos. Pero les ponen la película. Y ya de ahí, el director, los productores, escuchan lo que pensó el público. O sea, si está chida, ya sáquenla. O la neta, no entendí esto. O la neta, ¿por qué hicieron esto? O no me gustó. Y ya conforme a lo que van diciendo, o les vale madre si la sacan así. O la corrigen. O sea, a lo mejor dijeron, ah, pues sí, aquí estamos traicionando al personaje, hay que corregir esto. Vamos a cambiar qué toma esta decisión en lugar de esta. O sea, ese es como el público prueba. Ok. A pesar de que Hostal recibió una clasificación R, salvándose de que tuvieran que recortar algunas escenas, fue prohibida en países como Alemania, Japón, Ucrania y Singapur. Algunos países los mandaron directamente a DVD y otros la prohibieron para estrenarla en cines o censurar más que nada en cines. Hostal fue nominada a Mejor Película de Terror en los Saturn Awards, pero... ¿En los qué? En los Saturn... ¿En los Saturno? ¡Wow! ¡En la premiación Saturno! ¡Wow! También me gustaría ser premiado por los Saturn Awards. ¡En los Saturn! ¡Era Saturn! Pero perdió contra el descenso. ¿Ya viste la del descenso? Tampoco conozco esa película. ¡Suscríbanse para que Manny pueda ver el descenso! ¡Paguen! Bueno, suscríbanse. ¿Chelo, tú viste la del descenso? ¿El descenso? No, es una que le hicieron meme hace unos años. Hace un tiempo. No, estoy pensando en el agujero. Ah, ya viene. No, pues salió del mismo año costal, güey. No, no. Ah, sí es cierto. No, no, no. Entonces, no. Tampoco la vi. ¿Es de unas amigas que van a una cueva? No, no. Entonces, tampoco la vi yo. Y acá hay como unos monstruos ahí, ¿no? No, no, no. Tampoco la vi. ¡Suscríbanse y pongan campanita para que ambos vean el descenso! Sí. Ustedes se le voy a... Esto va para el público. Ustedes hubieran escogido Hostel o el descenso. Se le preguntó principalmente a Hernández si sus padres vieron la película. Es obvio que los de Rod, si la vieron, hasta estuvieron ahí. Mientras que Hernández contestó que sí, ambos la vieron. Su mamá le confesó que tuvo que cerrar los ojos en un par de escenas. Mientras que su papá, de quien se refiere como un hombre muy hombre, bueno, él se refirió a él como un hombre muy heterosexual, pero creo que ya está mal decir eso porque... Eran los 2006, no hay pedo. Él solo le dijo que fue raro. Por último, hay una teoría interesante que encontré en Reddit sobre la teoría del museo de tortura. En este, cuando los dos entran, se escuchan gritos. La persona que escribió esto en Reddit comenta que los mismos gritos que se escuchan son los mismos gritos que Josh hace. Él tiene dos teorías de esto. La primera es que es un presagio de que Josh también va a morir. Y su segunda opción es que, ya que el torturador de Ollie entró en este museo, significa que tienen una puerta, digamos, secreta, que conecta el museo de tortura con el bur... No con el burdel, perdón. Con el matadero. ¿Qué piensan ustedes? Yo le voy a la segunda. Sí, ¿no? Podría ser. Como que es muy, muy, muy casual este pedón de la tortura. Yo digo que sí a Chelo. Todos aman a Chelo. Ok. ¿Puedes repetirlo, Chelo? Perdón. Sí, que yo le voy a la segunda. Se me hace más. Como que tal vez había un pasadizo que conectaba con la cámara de torturas. Me gusta más esa idea. Pero la otra de viajes en el tiempo no suena tan mal. Imagínate que por un viaje en el tiempo. No, no, no. No viaje en el tiempo, sino que... Sí, también. No, no. Como el Chapo, ¿ves que tiene su túnel que conectaba con la visión y la libertad? Es horrible que el Chapo es una referencia. Cabrón. Mexicano, güey, mexicano. Bueno, sí, mexicano. Sino que se refiere a la segunda teoría de que había algún como pasadizo en el museo que conectaba directamente con el matadero. O sea, que podías pasar ahí caminando hasta llegar al matadero. A eso se refiere a la segunda teoría. Ah, pero la primera no era como algo tipo viaje en el tiempo del presagio. Como un presagio tal vez. Por ejemplo, en la película eso, que en algún momento hablaremos de ella, los gritos que se escuchan al final, ves que le dice fin del fuego, cierra la puerta y el otro grita porque lo deja encerrado. Esos mismos gritos se utilizaron cuando el doctor Gordon se corta la pierna. Oh, ya ya entendí por dónde va eso del presagio. Pero a mí me gusta más entonces la cámara, bueno, el túnel del Chapo. Yo también le voy al túnel porque pues el torturador de Oli fue el que entró ahí y pasó como si nada, como si conociera el sitio. A eso le vamos entonces. Y un dato extra es que Eli, cuando le están preguntando acerca de las películas de bajo presupuesto de terror, menciona que, o sea, haber visto So lo inspiró. Pero cuando salió el tráiler, el tráiler de So 2, cuando ellos literalmente te dicen él, sí, habrá más sangre. Fue como de, güey, no, o sea, los de So no le tienen miedo a nada. Y eso inspiró para que él fuera fiel a su guión y a la idea que quería poner o que quería como, más bien, como plasmar. Y sí, es que las de So también son otro nivel. Y ahora entiendo por qué se inspiró tanto para ir tan lejos. Sí, la verdad, sí. Y también So tiene una historia muy interesante. Que lo vamos a saber en un capítulo de Núdol Núdol. El podcast para llevar. Denle like para que les llegue ese capítulo. Suscríbanse para que Manny la vea. Sí. A ver. O sea, tú, tú, que no, por ejemplo, en tu caso, que tú no has visto la película, después de todo lo que escuchaste, ¿crees que sí pudo haber sido como la Piedra Angular o la película de terror de culto, como al nivel de Saló, como al nivel de Holocausto Caníbal, como al nivel de Ichi the Killer, tal vez de Audition, que yo creo que es como. Bueno, es que Ichi the Killer la usan mucho como referente del gore. Y Audition la usan más como, siento que más de terror, no tanto de gore. Sí, se me hace una película ya más interesante para ver. Para empezar por lo divertido que suena, que, bueno, lo divertido que fue hacerla para estas personas. Aparte de que, pues, obviamente hay personajes grandes del cine. Bueno, un personaje grande del cine detrás de esto. Pues, y por ejemplo, ¿de qué se diferencia esta película de eso? ¿Por qué realmente fue la, como dijiste, Piedra Angular? Ajá. Es que So, o sea, de este lado del mundo, en esta, bueno, en América, digamos, fue la primera en estrenarse que no tenía miedo a mostrar ese tipo de, de, de violencia gráfica. Se plasmó y fue como de, ay, cabrón, sí está chingón. Pero, cuando Hostal sale, o sea, ya estaban como los cimientos, ¿no? Con So, pero cuando Hostal sale, es como de, güey, están revolucionando. O sea, ya es la segunda película. Hizo esto, esto y esto. Y nos muestra esto y esto y esto. O sea, el torture porn está volviendo a resurgir. El torture porn estadounidense está saliendo. Está, está, está dejando su huellita. O sea, a lo mejor mucha crítica, a lo mejor no les gustó tanto. O les impresionó que con tan bajo presupuesto, este, pudieran hacer algo muy chido. La neta, cuando yo vi esta película, todavía la vi cuando tenía como 15 años. Y, güey, o sea, yo con 15 años me dio terror viajar a Europa. O sea, López, o sea, me dio terror viajar. A donde sea me dio terror. Dije, ¿qué tal si me encuentro con esta organización? O sea, creo que eso lo que hizo es como aumentar la histeria colectiva, tal vez. Siento que eso fue como que lo que le dio en toda la torre a Azo. O sea, porque Hostal trajo esta como idea. Que ahorita se hacen muchos creepypastas, videos y demás. O experiencias quizás en la deep web. Pero fue Hostal quien trajo la idea de organizaciones de gente rica que hace esto solo por diversión. Siento que de ahí es como que Hostal sea la piedra angular. Ah, chelo. Ay, yo pienso que sí. Bueno, yo que sí la vi. ¡Uh! Y ahora con todo lo que nos has descrito. Uy, ya quiero estregando que cierro. O sea, con todo lo que nos has descrito, recordando el contexto, entonces yo pienso que sí. O sea, sí es piedra angular. Es más, los Scream Awards, yo me acuerdo que los veíamos en la secundaria. Sí. Siempre coinciden con Halloween, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cuándo empezaron o no? Fue precisamente con todo este boom de eso. Ajá, fue con... Ajá, me acuerdo que el primer Scream Awards que vi fue creo que con Hostal. Fue su nominación y creo que ganó por el ojo. O sea, imagínate, se crearon casi una categoría completa de premios, ¿no? Por estas películas y sí me acuerdo que cada Halloween lo veíamos. Exacto, sí. Puntualmente. Cada 31 en TNT. Sí, sí me acuerdo. Sí. Sí, no es otro nivel esto. Imagínate la idea de eso, que cualquier persona con suficiente dinero puede tener acceso a lo que se le dé la gana. Como tú dices ahora, es lo que nos cuenta tu competencia de tross. Ojalá para mi competencia. Sí, o sea, lo que nos cuentan que en la Deep Web puedes comprar lo que quieras. Sí, lo que más me llamó la atención fue cuando estos cabrones hablan de que no mames, está súper divertido este pedo. Todavía está... Todas las anécdotas que implican meterse en pedos así, incluso diplomáticos. De... Este... Y que contraste por completo con una película de salpicón. ¿Cómo salpicadera? Salpicadura. ¿Salp... ¿Salpiqué? Salpicadura. Salpicadura. Salpicó el platillo. Salpicó. ¿Qué iba a decir? Eso lo voy a poner. Salpicadura. Esto se queda. Chinga tu madre. Este... Estas películas de salmón. Deliciosa. Exquisita. No es un tostado. No, no, no. Justo en su punto. Yo estoy salivando, güey. Ajá, lo que más me llamó la atención... De las imágenes que pusiste, por ejemplo, de la parte violenta, no me las imagino... Bueno, sí me las imagino, pero como que... Ahí sí necesitas verlas, ¿no? Ajá, porque me imagino el ojo afuera y es como de que... Un ojo afuera. Sí necesito como que más contexto para entender por qué está sufriendo. Ajá. Ajá. Pues ya, como conclusión, después de eso diría que una conclusión es de que sí la voy a ver. ¡Dazo! No te vayas a cansar. No, sí, es que sí llama mucho la atención ver películas que disfrutan mucho de hacer el cine y luego que haya personas tan enamoradas de cine como es Tarantino. Es lo que puedo hablar. ¿Y tú qué piensas, Chelo, como alguien que ya la vio? Yo lo puedo ver en retrospectiva. Por lo que me mencionabas, yo decía, no, pues sí es buena, pero está un poco borrosa la época y decía, creo que sí es buena, pero supongo que debe haber mejores. Pero ahorita con todo lo que cuentas y yo ubicando otras películas que mencionas que son contemporáneas, yo sí pienso que sí, si es piedra angular por completo del subgénero. Y como les decía, recuerdo que más o menos fue por esta época que salieron los Scream Awards que veíamos en Halloween, cuando íbamos en secundaria, siempre ahí esperando, siempre que salió una nueva de Saw, siempre esperábamos a fuerza para tener una nominación. Y sí, recuerdo que en esa época fue cuando empezaron a salir todas estas películas, Gore, se puso muy de moda. ¿Por cuánto habrá sido fácil una década? Sí. Fueron como 2006, fueron como cinco años. Por cinco años hubo Scream Awards, o sea, salió Saw, salió Han. O sea, y cinco años estoy hablando de esa campana, de que en los primeros y los últimos años ya no pegaba tanto. No, yo creo que hasta 2012 tal vez, 2012, 2013, porque sí recuerdo que de las últimas fue tal vez Mártires. Me acuerdo que estuvo Piráña 3D, que estuvo Arrastrame al Infierno todavía, que ganó la mejor película. ¿El terror? Me acuerdo hasta Arrastrame al Infierno, de ahí no me acuerdo de los Scream Awards, no sé si hubo otra. Sí, no, yo tampoco. Ah, pero sí. Pero por lo menos sí marcó una época completa, que tal vez el terror ya no se iba tanto sobrenatural, sino que se iba esto, el gore. Ajá, fue como el gore como que los impulsó a hacer los Scream Awards realmente. O sea, las películas que acabo de nombrar son más como gore. A lo mejor Arrastrame al Infierno no tanto, pero sí fue una película de terror muy bien hecha. Es que, por ejemplo, yo no disfruto tanto de esas películas de tipo gore. Entonces, vete. Pues me voy a la... No, es que sí se me hace como que muy innecesario de por qué debe demostrarse tanta, por ejemplo, en la parte de la violencia y en la parte, por ejemplo, ¿por qué son tan comunes las escenas de sexo junto con las películas de terror? En ZO no hay escenas de sexo, güey. En ninguna película ha habido escenas de sexo que lo insinúan a lo mejor que tiene un amante o algo así. Claro que no, por ejemplo, tenemos Martes 13, la única que recuerdo. Pero esa no es ultraviolenta, güey. Esa es de slasher. Pero no es de slasher, güey. Digo, no es de este... ultraviolenta. Es de terror, güey. Pero, por ejemplo, vi en este... en el minicorto que vi, sí había una parte de sexo explícita. O sea, en la parte de hostal, sí, güey. Pero siento que en hostal está justificado. Porque estos güeyes lo que buscaban, como dije, eran mujeres, sexo y drogas. O sea, ellos buscaban mujeres. Entonces, obviamente, estas personas los van a llevar encaminados a donde haya sexo y mujeres. O sea, ahí creo que sí lo entiendo. En otras películas, como tú dices, que tal vez sí implican más el sexo y la violencia, como que ahí sí no entiendo tanto el por qué. Si no está justificado, como que sí es como de... Pues, ¿para qué? Pues nada más quieres audiencia y ya. Pero en el caso de hostal, igual que lo que hablaba Bárbara con Eli, sí está justificado. O sea, yo creo que si a Bárbara le hubieran dicho, encuérate nada más por encuerarte y conseguir gente que te siga, creo que sí hubiera sido como de... Oye, tranquilo. Ahí sí siento que ella creo que sí se hubiera opuesto a hacer esa parte. O la neta, yo creo que después de unos años o en ese momento que le hice una entrevista, sí se hubiera quejado o como insinuado que no estaba muy de acuerdo en esa parte. ¡De la mate! ¡De la mate! No, pues sí. Sigo millándote. Buenita conclusión. Está muy buena mi conclusión. Creo que lo único que puedo concluir, yo, yo puedo concluir que las cosas hechas por amor o con amor, creo que tienen un resultado muy, muy chingón. Las buenas ideas que hacen con amor. Exacto. Sí. Bueno, hay algo más que quieran agregar antes de irnos. No, yo nada más agradecerte este gran momento para recordar nuestras épocas adolescentes viendo películas de Eli Roth. No, gracias a ti, Charo. Valentino y todas estas películas. Fue muy divertido. Gracias a ti por querer participar. La verdad creo que no pude escoger mejores personas que ustedes, a pesar de que uno no la vio. Ya la voy a ver. Nunca, nunca, nadie te lo va a perdonar, güey. Nadie. O sea, la gente vino aquí para, para, para gente que le guste. Para gente que ya la haya visto. No, pero sí, creo que no pude haber escogido mejor, mejores dos personas que ustedes para que me pudieran dar su punto de vista. Creo que estoy, yo estoy contenta con la elección que, que tuve. Porque creo que ambos no, no, no solo se cierran a, ah, no, es de terror, ah, no, es ultraviolenta. Ah, no, solo muestran órganos, masacre y ya. O sea, creo que, creo que ambos expresan bien sus puntos. Creo que ambos están abiertos a escuchar otras propuestas y buscarle como la lógica a esto. O a lo mejor no tanto la lógica, pero encontrarle su propósito. Y sí, no, y sí, que sí lo tiene. Es un, sí, es un reflejo social esta película, a final de cuentas. Yo pienso que sí logró su cometido. Muchísimas gracias por escucharnos. En cada podcast, tanto Manny como Chelo van a participar. Manny promete que ya va a ver las películas. En este caso fue el piloto. Quisimos probar con alguien que no la había visto y alguien que ya la vio. La próxima vez ya no va a ser así, para que sea, para que Manny pueda hablar un poco más. Porque tiene mucho que decir. Yo lo sé, confío en él. No olviden suscribirse, ya que habrá más curiosidades por delante. No olviden unirse a mis redes sociales, donde incluso dejaré más información extra. Y sin más por el momento, detrás de la línea roja y pasa a la siguiente ventanilla, por favor.